y hola muy buenas tardes a a a todos algunos ya por ahí nos hemos conocido incluso algunos otros por ahí veo que hasta alumnos de en algún momento han han sido míos en la universidad así que este salud a todos por ahí alejandro pues hoy lo que vamos a platicar con ustedes con con esta iniciativa de mx arqueología que nos ha invitado con mucho gusto nos nos ha invitado a poder platicar con ustedes de diversos temas y este pues es uno de los que pues uno no puede decir que maneja más porque bueno eso no trata de de ampliar mucho sus horizontes pero esto es un tema que es muy recurrente en lo que nosotros estamos trabajando todos los días en el proyecto templo mayor del que pues yo tengo la la oportunidad de participar y pues muchas veces lo que podemos es estar viendo a través de la comprobación de documentos históricos con el registro arqueológico pues algunas de las ideas y algunos de los conceptos que nosotros hemos entendido por décadas acerca de la guerra y la expansión de los mexicas pero en particular pues también vamos viendo algunos otros fenómenos que no conocíamos que no están documentados en los en los libros en los códices en la historia digamos oficial conocida de nuestro país y que es pues la que estamos tratando de hacer los los que hacemos arqueología en el centro de méxico en el proyecto templo mayor el proyecto de arqueología urbana la dirección de salvamento arqueológico que somos las digamos principales entidades del instituto nacional de antropología que nos dedicamos a la salvaguarda de el área relacionado con el gran recinto y el básicamente la antigua ciudad de méxico que nos publican pero bueno lo que hoy vamos a a platicar con ustedes pues es un tema que que es interesante porque nosotros de lo que vamos a tratar de hablar un poco es de la historia que nos llevó hasta estos momentos voy a compartirles mi pantalla para que ustedes puedan ver una una presentación que que hemos preparado con ustedes y que puedan más o menos estar asociando las conceptos e ideas que tratamos de comunicarles y que bueno algunos son pues digamos conocidos de alguna manera porque pues él los mexicas es una de las culturas que nosotros más conocemos que nosotros más información tenemos y por lo tanto pues nos hace se nos hacen un poco más sencillas vamos a llamarlo por alguna de alguna forma y sin embargo pues mientras más las vamos explicando mientras más las vamos estudiando pues nos damos cuenta que de sencillas tienen muy poco y que hay una complejidad muy impresionante relacionada con el mundo de los mexicas y particularmente su guerra su expansión y por qué que es una de las cosas con las que quiero empezar porque es que ellos son quienes quienes son quienes porque fueron una una sociedad ampliamente guerrera ampliamente beligerante y cuáles eran las finalidades que ellos estaban buscando detrás entonces pues vamos a tratar de hablar de algunos temas en general o desarrollar algunas ideas como por ahí comentaba hubo pues dentro de una hora y cachito por ahí tendremos algún receso pero en general los temas de los que quiero que platiquemos los de alguna manera más amplia porque son pues tienen más carnita tienen más tienen más información que nos puede ayudar serán el día de hoy pues la historia guerrera de los mexicas es decir quiénes son de dónde vienen por aquí y por qué son un buen pueblo guerrero o un pueblo guerrero posteriormente para hablar de los mercenarios de Azcapotzalco que es uno de los papeles que menos le gustaron a los mexicas desarrollar de los que menos escribieron pero que es una de las partes más amplias de su historia que es el tiempo que fueron súbditos de otras unidades políticas para después hablar de la triple alianza particularmente pues la unión de varias entidades políticas para cambiar el orden de las cosas y entonces generar para generar probablemente con mayor fuerza la pues la generación del de la fuerza militar que va a expandirse posteriormente hacia otras áreas de nuestro territorio uno de los temas que más adelante hablaremos será propiamente el crecimiento del imperio mexica es decir más o menos cuáles fueron las formas que siguieron y cuáles fueron las áreas que fueron conquistando poco a poco los mexicas y por qué es que eran importantes y finalmente un tema del que yo particularmente perdón de aquello particularmente hablo y tengo pues un poco más de experiencia está relacionado con la economía detrás de la expansión porque obviamente pues porque como les comentaba hubo pues yo me encargo de hacer exploraciones en el templo mayor a partir del como parte del proyecto templo mayor y pues lo que nosotros vamos encontrando son en general lo que encontramos son ofrendas que están dejadas y depositadas a los pies del templo mayor pero que contienen una buena cantidad de objetos que claramente pueden estar identificados y asociados con la expansión militar del imperio entonces pues más o menos esta será la historia que trataremos de contarles hoy en estas en estas cerca de tres horas que estaremos practicando a partir de este momento y entonces pues bueno sin mucho más preámbulo quería yo quiero hablar inicialmente pues con un poco de contexto un poco de historia que es porque son un pueblo guerrero porque vamos a hablar de una porque vamos a ver un poco más adelante una expansión militar pocas veces vista y además pocas veces descrita de tantas maneras y de tantas formas recuerden que bueno nosotros para el estudio de buena parte de los mexicas o de la cultura mexica pues muchos investigadores se centran mucho en la investigación sobre los libros es decir los códices que existen propiamente los hispanos es decir los hechos posteriormente al momento de la del contacto del momento de la conquista pero lo que trataremos ahorita de poderles mostrar es que esta historia es de alguna manera un poco contrastante con la historia que la arqueología nos va revelando entonces pues por ahí hay una una dicotomía muy interesante que es pues de alguna manera como en nuestra historia y una historia oficial vamos a llamarla de alguna manera dice una serie de detalles y una serie de temas que la historia más real o la historia que podemos reconstruir a partir de los restos materiales que dejaron mexicas es un poquito indiferente y pues de esto intentaremos ir regresando varias veces perdón que luego se me va el aire y tengo que usar ese aire aparatito perdón bueno pues entonces los mexicas nosotros los conocemos o los entendemos como un pueblo que tiene pues un poderío y una grandeza importante porque claro en 1520 que llegaron los españoles a las costas de varios puntos del del atlántico mexicano pues empezamos a ver una en ese momento se retrató el imperio mexica en un momento de en un momento de gran potencia gran dominio sobre una importante parte del territorio y esto pues contrasta como les decía yo mucho con la propia historia que nosotros conocemos del asentamiento y de la arqueología de los propios mexicas y entonces pues esto tiene una serie de razones de ser de las que iremos hablando un poco más adelante pero insisto me interesa mucho el poder platicar cuál es la base fundamental sobre la que nosotros podemos entender que este pueblo es quien era es decir un pueblo guerrero dedicado a la guerra en una en una amplia proporción de sus habitantes y en una amplia proporción de las actividades que se desarrollaban en México Tenochtitla obviamente pues esta historia es una historia mitológica que es por lo tanto muy compleja de poder estudiar de poder entender recuerden que cuando nosotros hablamos de mitología es decir de los mitos como el mito de la salida de México de los Tenochtitla de los mexicas desde el mítico Aztlán pues tenemos un problema digamos fuerte porque pues esta esta salida lo que está ahí es obviamente pues representando un momento mitológico es un poco parecido a lo que hablaremos un poco más adelante como el propio momento de la fundación de México Tenochtitla cuando suceden estos momentos cuando suceden de algo en lo propiamente físico es algo muy difícil de poder investigar y de hecho es algo que los arqueólogos y los los historiadores tal vez lo hacen más pero los arqueólogos propiamente no nos interesa estudiar ¿Por qué? porque para nosotros es como particularmente el carbono 14 que es el digamos el que utilizamos para estudiar y para trabajar con fechamientos de estas épocas o de épocas más recientes pues lo que lo que vemos con 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 esas fechas es pues una variación de años que no nos es útil es decir un fechamiento de radiocarbono nos dice por ejemplo fuera una madera mexica de alguna manera que fuera hubiera sido elaborada alrededor del año 1400 cuando nosotros esa madera la pasamos por técnicas de carbono 14 para poder datarlas pues usualmente lo que nos da es una fecha que dice 1400 más menos una fecha como 100 años es decir que el fechamiento está entre 100 años antes es decir 1300 y 100 años después 1500 entonces un objeto nos da un rango de 200 años de diferencia que propiamente entonces hace que para el arqueólogo el año específico de un evento sea muy complicado de determinar y algo que pocas veces buscamos sin embargo los mexicas pues tienen una una serie muy interesante de de costumbres y una de ellas está aquí representada en el la tira de la peregrinación en digamos el mítico viaje desde Aztlán y es pues la salida de los mexicas el día en el año 1 que es el año 1 pedernal y como es que ellos dieron inicio a una mítica migración a partir de un momento específico cuando sucedió pues esto es algo muy complicado desde donde sucedió pues los arqueólogos también y los historiadores no nos hemos puesto de acuerdo Aztlán es una región mítica la tierra del blanco la tierra de las garzas blancas también ha sido llamada es un lugar que de acuerdo a las principales está posiblemente ubicado entre dos lugares una sería la laguna de Mezcaltitlán en Nayarit que es un lugar que conserva la pues digamos esa forma que después México-Tenochtitlán tendría es decir es una isla en medio de un pequeño lago y la otra versión que se tiene es que por algunos elementos como la cerámica y como algunos detalles muy particulares relacionados con la cultura material algunos autores piensan que Aztlán podría ser una región ubicada en el Bajío cerca de Guanajuato o Querétaro pero de esto pues realmente no tenemos una mayor información la como les digo o como les quiero investigar algo que cae dentro de lo mitológico poder estudiar porque nosotros pues no tenemos seguridad de cuál es el momento en el que sucedieron las cosas sin embargo estos documentos nos empiezan a dar un poco de nociones de cuál es la razón y por qué están los mexicas saliendo y cuáles son sus condiciones y uno de los motivos principales pues está visto aquí abajo en este cartucho que ustedes ven aquí abajo donde vemos a un hombre que está saliendo del yelmo de un colibrí y ese hombre pues bueno no es un hombre es Huitzilopochtli es el dios principal de los mexicas quien de acuerdo con la leyenda de acuerdo con la mitología pues es dar la orden a los mexicas para salir desde Aztlán y comenzar una larga peregrinación hasta la tierra prometida que será donde encuentren un águila devorando una serpiente parado sobre un nopal ya veremos también un poquito más adelante que esa historia es un poquito un poquito más rara pero bueno ya la platicaremos ¿qué sucede entonces? pues que no solamente los mexicas van a partir de este lugar mitológico no solamente los mexicas van a salir desde este desde estos lugares mitológicos sino prácticamente todos los grupos que habitaban el centro de México hacia el siglo XIII o el siglo XIV es decir antes de la llegada de los mexicas pues todos en apariencia provienen del más o menos las mismas regiones es decir de el norte todos estos grupos por ejemplo tlahuicas chichimecas malinalcas chuitlahuacas chichimilcas chalcas tenoshcas tlatelolcas todos estos grupos y muchos otros se consideraban a sí mismos por lo menos durante en algunos documentos y durante algunas etapas se consideraban a sí mismos bárbaros grupos extranjeros grupos que regresaban después de estar mucho tiempo fuera de la de México de México regresaban a ella por eso la mitología es el eterno regreso la visión es el eterno regreso porque ellos estaban tratando o pensaban que provenían del sur de México habían ido a estas míticas tierras norteñas como Aztlán y de ahí estaban regresando hacia el centro de México arqueológicamente todavía no sabemos de dónde vienen los lugares que menciona la tira de la peregrinación inicialmente son todos lugares mitológicos por ejemplo el más común y el más famoso que se menciona es Chico Mostoc que pues mucha gente dice que es el sitio arqueológico de la quemada pero realmente en Zacatecas pero realmente no tenemos una información específica que nos indique dónde se encuentra este lugar donde todas estas tribus se volvieron a reunir en el camino de la peregrinación y desde este lugar Chico Mostoc bajarían hacia el centro de México y comenzarían un largo proceso de control dominio y habitación del lago de México de la cuenta de México durante dos o tres siglos particularmente el final de esta línea obviamente como ustedes podrán imaginar es la propia la de los propios mexicas y otro ejemplo que también proviene incluso ellos mismos lo dicen por ejemplo serían los tlaxcaltecas entonces esto es una idea muy interesante porque entonces los propios grupos norteños perdón los propios grupos como el mexica se están identificando a sí mismo como norteños muchas de las imágenes y muchas de las formas en las que ellos se representan originalmente usan ellos por ejemplo alguna serie de armas que no son propias del centro de México y considerados usualmente no en todos los casos pero usualmente en muchas de sus imágenes de sus flechas y y y pues habla la opción para muchos simplemente de este punto y esta es otra de las grandes pues depende de ¿de quién lean ustedes la historia? Yo soy esa es la historia de los mexicas la historia oficial pero si uno lee otros la historia queda más claro que los mexicanos grupos que estaban vagando por el norte de México y que llegaban hacia la cuenta de México tratando de establecerse probablemente debido a que esta era una región muy rica con muchos recursos y con una increíble área de comunicación entre diversas regiones como les decía entonces lo que vamos entonces a empezar a notar lo que vamos a empezar a identificar claramente desde el principio incluso desde el momento de su propia migración es que los mexicas están representando a sí mismos y los demás grupos los representan como un grupo guerrero o un grupo violento particularmente guerrero pero también como un grupo violento es decir un grupo dificilón vamos a decirle por motivos por ser probablemente altamente religiosos es decir considerar su fe una de las fes más interesantes o más importantes y introduciendo versiones bélicas que ellos mismos tenían de sí mismos hacia el obviamente cuando van llegando hacia el centro de México otro el el grupo mexica es pues fundamentalmente guerrero es por su propia deidad principal Huitzilopochtli es un personaje y es la deidad del sol y la deidad de la guerra al mismo tiempo y por lo tanto pues aquí ya nos está dando una una de las principales claves a esta historia Huitzilopochtli al ser el dios que comanda las órdenes del grupo de los mexicas pues entonces usualmente da órdenes que están relacionadas con sus propiedades que son insisto particularmente la guerra lógico de Huitzilopochtli es justamente pues para desarrollar guerra o batalla pelear con sus hermanos matar a Coyolxauqui matar al resto de sus hermanos a los 400 hermanos y que él pues bueno este ya es un códice es el Durán que es este pues más hispanizado pero obviamente lo que él trae en la mano es un arma mitológica que se llama el asiucoatl o la serpiente de fuego y ese es el arma particularmente es decir él siempre trae en la mano un arma es decir por lo tanto pues tiene un carácter guerrero al 100% muchas otras deidades las vemos en otras posiciones utilizando algunos otros elementos que están relacionados con el agua o con la fertilidad o con algunas otras fuerzas sin embargo Huitzilopochtli las pocas veces que lo vemos representado está siempre ataviado como un guerrero y eso es muy interesante entonces para nuestra charla para nuestra plática porque entonces podemos entender que son un grupo preparado para la guerra y además por supuesto su deidad principal es un guerrero y recuerden que los gobernantes usualmente lo que buscaban era conservar buena parte de las propiedades de los dios principales por lo tanto el Tlatuani o el Tlatuani y los antiguos Tlatuani es decir los primeros gobernantes de los mexicas pues todos prácticamente eran personajes relacionados con la guerra entonces esto no era necesariamente el común denominador de todos los pueblos que existían en la cuenta de México por lo tanto los mexicas comenzaron a desarrollar una ventaja dentro de la región que era ellos son personajes especializados en la guerra son un grupo formalmente especializado para la batalla para la guerra para desarrollar actividades del tipo que ya platicaremos un poco más adelante de lo que nosotros entenderíamos como mercenarios es decir de grupos que se rentan para desarrollar la guerra por de otros grupos esto es algo que todavía sucede en muchas sociedades del mundo entonces pues no necesariamente es algo que no debería llamar la atención como algo extraño sin embargo si uno lee la historia propiamente mexica pues por ningún lado dice que ellos sean mercenarios o grupo secundario de nadie sino que siempre hablan de que ellos desde su llegada al centro de México han sido un grupo dominante y un grupo fuerte insisto la historia y sobre todo las crónicas de las otras regiones pues nos indican y nos muestran que esto es diferente y la arqueología también porque como platicaremos más adelante pues el templo mayor está construido de una manera que está representada como las muñecas rusas que está una dentro de la otra y las primeras relativamente pequeño o muy pequeño y conforme fue avanzando el tiempo y comenzaron la comenzaron a consolidar su poder en la región pues se nota un expendio de gastos muchísimo más potente muchísimo más fuerte y un evidente cambio en la forma en la que se estaba desarrollando la política la religión y la economía como les decía pues entonces una de las principales tareas que se encargaron de desarrollar los mexicas creemos o se piensa que los mexicas deben haber llegado a la cuenca de México antes del año 1300 cerca de tal vez tan temprano como en el 250 tal vez antes hay mucha polémica relacionada con las fechas pero lo que sucedía en el momento en el que ellos llegaron al centro de México lo que estaba sucediendo y esto es algo que nunca podemos dejar de lado cuando hablamos de un grupo pues no es no estamos hablando de grupos aislados en el mundo y pues la gente de México Tenochtitlan al llegar a la cuenca de México lo que encuentra es que aquí ya está existiendo desde hace más de 100 años o cerca de 100 años un grupo que es hegemónico en el centro y que son conocidos como los tepanecas de y su capital es Azcapotzalco es muy llamativo porque si ustedes recuerdan yo les mostré me voy a regresar unas cuantas láminas pero los tepanecas están por ahí no sé si se alcanza a ver todavía si hasta arriba se ve se ve la la tribu tepaneca que también es considerada una de las muchas tribus migrantes desde México desde Azlán y otras regiones del norte de México hacia el centro ¿qué sucede? pues que entonces los tepanecas llegaron un siglo antes aproximadamente arqueólogo perdón ¿puedo interrumpir? perdón ¿puedo interrumpir un poco? idealmente la idea era que ustedes pudieran hacer las preguntas de otra forma pero no sé si no entonces me espero sí sí me espero va a ser en el final del receso ok sí va a haber una sesión de preguntas hacia el inicio del hacia el final del receso y otra hacia el final de la clase me espero y lo anoto gracias perfecto gracias y si no en el chat podría pudiera escribir la pregunta y le vamos dando seguimiento a partir de ella gracias entonces bueno lo que les comentaba es que Azcapotzalco lo que controla es buena parte del centro es decir la parte cercana al lago de México y algunas áreas en muy poco conectadas físicamente es decir pueblos que se encuentran en distintas áreas por ejemplo se controlaban algunas por ejemplo los lugares más conocidos y más digamos estudiados tal vez pues es propiamente el barrio Azcapotzalco en la ciudad de México o el barrio de Tacuba también en la ciudad de México pero hay otros puntos que son colonias tepanecas o pueblos tepanecas pueblos de Azcapotzalco en el centro de México por ejemplo otro de los más conocidos sería el de Chapultepec donde está el bosque de Chapultepec en la cerca más hacia el centro de la ciudad de México hacia el bueno lo que conocemos como el centro porque no es el centro propiamente de la de la de la ciudad y también habían algunas otras zonas que eran dominadas y que eran controladas por ellos en algunos puntos de Morelos algunos puntos de de Guerreros si no mal me recuerdo cerca de Taxco estaba uno de los lugares más lejanos que tenía el interior tepaneca pero lo que ha sucedido es que los tepanecas de Azcapotzalco lo que habían generado lo que habían creado era algo muy parecido a lo que posteriormente harían los mexicas que es comenzar ellos a través de la guerra a tomar control de otros pueblos tomar control de otros de esas regiones recursos que nosotros vulgarmente llamamos o conocemos como tributos entonces pues los señores de Azcapotzalco Tesosomo que es uno de los digamos más conocidos más estos personajes o estos individuos van a ser muy importantes dentro de la historia de los mexicas porque ellos van a controlar el destino del pueblo mexica a lo largo del tiempo por ejemplo las propias guerras de expansión que tenían los tepanecas cuál era el problema que tenían los mexicas y por qué los mexicas no competían en este momento o en estos primeros momentos con los tepanecas porque de lo que carecían los mexicas era de una ciudad o de un asentamiento permanente los mexicas desde que salieron desde Chicomostoc ya dejen ustedes desde Aztlán sino desde Chicomostoc hasta el asentamiento final de México Tenochtitlán de acuerdo a las crónicas que ustedes lean pues podrían estar encontrando que estuvieron aproximadamente unos 20 o 25 lugares diferentes a lo largo de los años en algunos vivieron más tiempo en algunos vivieron menos tiempo pero todos estos lugares donde ellos llegaban o donde ellos intentaban integrarse pues tenían o ya estaban de alguna manera controlados por diferentes unidades como por ejemplo los tepanecas o los xochimilcas o los chalcas que tenían una muy fuerte control de la parte sur del lago de México lo que entonces buscaban los tepanecas pues era conquistar a todos estos vecinos conquistar a todos estos pues todos estos también eran fronterizos porque estaban porque estaban dentro del lago de México y poco a poco entonces lo que ellos o el método que lograron consolidar los tepanecas fue propiamente el de conquista y tributo y para realizar la conquista por ejemplo de lugares muy complejos como les decía yo como xochimilco o como chalco tenían que recurrir a el uso de mercenarios es decir de otros grupos que prestaran armas que prestarán hombres obviamente para poder desarrollar la guerra contra algunos otros de estos grupos y entonces pues aquí es donde los mexicas van a encontrar su propia vamos a decir su mero mole que es pues ellos son guerreros y lo que sucede fundamentalmente en el centro de México es que están llegando ellos en un momento donde todos contra todos están tratando de hacer crecer sus unidades los mexicas pues buscaron aliarse con varios grupos con todos salían peleados era un grupo que sale peleado con prácticamente todos los grupos hasta que finalmente los tepanecas los hacen algunas relaciones de tipo matrimonial con los mexicas y entonces pues pueden ellos empezar a considerarlos para algunas tareas como por ejemplo la de la guerra ¿Cuál es la ventaja? Pues que obviamente participar en la guerra y ganar pues significa en el mundo posclásico mesoamericano significaba recompensas y estas recompensas pues inicialmente eran muy modestas como trajes de guerreros o algunas otras armas o comida pero posteriormente de acuerdo como decimos vulgarmente de acuerdo el sapo la pedrada pues de repente los regalos eran bastante más digamos generosos como por ejemplo el momento en el que a ellos se les otorga la posibilidad de hacer su asentamiento permanente en Chapultepec ¿No? En donde estaba no en México Tenochtitlán sino algunas décadas antes se les porción de tierra dentro de Chapultepec y los mexicas pues comenzaron a hacer un asentamiento permanente es decir a construir su propia ciudad ahí sin embargo pues salieron de pleito otra vez con los con los tepanecas y los tepanecas los corrieron de Chapultepec y entonces como les decía yo fueron a dar a una enorme cantidad de lugares hasta que pues ellos encontraron una posibilidad real de ser utilizados de otra forma y entonces como les decía yo pues esto va a ser a través de la guerra los tepanecas tenían una fuerte necesidad de consolidar su poder de que nadie más creciera como ellos estaban creciendo y entonces pues empezó a utilizar métodos diferentes como el usar a los mexicas y los mexicas como les decía yo pues entonces utilizaron o aprovecharon el ambiente político esto es lo que hoy en día llamamos el ambiente geopolítico es decir todos se quieren dar en la torre y ellos son muy buenos para darse en la torre entonces ellos lo que van a buscar es acomodarse con el que mayor posibilidades veían de tener éxito que en su momento pues evidentemente eran los tepanecas lo divertido o lo padre o lo interesante de esta historia pues es que ellos ya traían desde el primer momento en el que se hicieron mercenarios de los tepanecas ya tenían en la mira el que en algún momento les iban a dar en la torre el tema era cuándo cómo y en qué condiciones es lo que mejor podría suceder y entonces lo que va a suceder es que después de varias victorias importantes en el sur de México en el sur de la cuenca de México en el sur del lago particularmente algunas victorias en Xochimilco pues el señor de Azcapotzalco se sentía generoso con los mexicas con su ejército mexica propiamente que daba muy buenos resultados ganaba muchas batallas los ayudaba muchísimo entonces cada vez iban subiendo de mayor rango a los militares mexicas y estos militares mexicas pues empezaron a ver oportunidades por otros lados por ejemplo con mujeres de regiones que ellos conquistaban y este es el caso de lo que va a suceder con con Loacán que es un punto muy muy interesante que se encuentra en la península de Iztapalapa abajo del cerro de la estrella y este es un lugar que pues mitológicamente todos los pueblos de es decir era un pueblo muy viejo asentado ahí desde hacía muchos muchos siglos y todos estaban seguros que su pasado era tolteca entonces lo que hicieron los mexicas después de una victoria fue ir a buscar a una princesa tolteca una princesa de esta región y entonces al momento al unirse en matrimonio ellos los mexicas hacían que su sangre elevara se elevara de nivel porque pues ya no eran unos simples mercenarios sino empezaban ellos a tener lo que decidí diríamos vulgarmente irse relacionando con el jet set de las otras regiones del centro de México es decir con la gente bonita con los principios con la élite con los comerciantes y los guerreros mexicas comenzaron a ampliar muchísimos sus redes de contacto sus redes de movimiento y dio resultado que el señor de Azcapotzalco el señor Tezosomoc pues les diera un pedazo de tierra para que ellos finalmente pudieran construir su asentamiento permanente que es México Tenochtitlan la isla de Tenochtitlan que era para que ustedes entiendan cuando les decimos o les trato de decir que no eran los mexicas es un grupo muy querido pues el peor lugar dentro de la cuenca de México es la isla de México Tenochtitlan porque tiene varios problemas uno está rodeado de agua por lo tanto tiene un problema de salubridad y por estar rodeado de agua hace mucho más calor es una zona donde prácticamente lo único que no se podía hacer era tener agricultura tradicional es decir no hay grandes extensos activados maíz frijol calabaza alimentos etcétera etcétera menos porque era una ciudad que iba creciendo considerablemente en cada momento más rápido por lo tanto lo que después por eso es que aparecería como una solución el copiar el sistema de chinampas que ya se veía en la parte sur de la cuenta de México hacia Xochimilco hacia el valle hacia el lago de Chalco donde ya se utilizaban las chinampas y este es un método que se importó hacia México una vez ya tenían el asentamiento permanente ¿Cuándo es que esto sucedió? pues es cuando ahora esto dice pues que el hacer que el que el el que que el que el que que el mismo les había marcado y entonces es curiosa porque nosotros sabemos por otros que el islote pues se los regalaron o se los dieron como premio a los mexicas no necesariamente es que ellos hayan tomado el lo porque ahí apareció por eso digo a conocer y a ver ¿Cuándo sucedió? Este es un problema del cual pues ustedes han sido testigos de cuál ha sido la bronca en la que nos hemos metido porque el año pasado el gobierno de nuestro país decidió que se celebrarían los siete siglos de la fundación de México Tenochtitlán es decir estamos asumiendo que México Tenochtitlán se fundió en mil trescientos veintiuno que el águila se paró sobre la serpiente digo el águila comiéndose la serpiente se paró sobre el nopal en algún momento de mil trescientos veintiuno sin embargo prácticamente todos los documentos de los que tenemos conocimiento los historiadores de arqueólogos nos hacen ver que no tenemos seguridad que no hay forma de saber un momento exacto pero que si los investigadores más sesudos los que más leen estudian a estas cosas pues ellos creen opinan que el año más real en el que podríamos hablar de la fundación de México Tenochtitlán es mil trescientos veinticinco la decisión pues de de generar este pues este vamos a decir aniversario sin estar con una seguridad de que sea pues para muchos arqueólogos ha sido visto como algo malo porque no es rigurosamente científico pero pues esto depende mucho de cuál es la otra vez en este caso el momento geopolítico moderno cuáles son los intereses y pues si bien yo creo que muchos arqueólogos no les ha gustado la idea de que esto se celebre el año pasado en mi punto de vista pues tampoco le hizo le hace absolutamente ningún mal a nuestra disciplina porque por lo pronto o por lo menos hemos podido tener una gran discusión relacionada con el momento de la fundación de México Tenochtitlán no nos ponemos de acuerdo pero esto nos ha invitado mucho a tener pláticas a tener discusiones y obviamente pues dependiendo de desafortunadamente mucha gente hoy en día hace sus aseveraciones académicas basadas en pensamiento político y esto pues es algo que no necesariamente es ni útil creo yo digo todos tenemos una posición política pero como les digo pues yo soy arqueólogo me dedico a esto estoy en el templo mayor se supone que escabo a pocos metros donde el águila se paró sobre el nopal y a mí pues realmente no me importa mucho si el año fue mil trescientos veintiuno mil trescientos veinticinco porque digo desde el punto de vista estricto es un evento mitológico nosotros no podemos tener seguridad exacta de cuándo es que sucedió y por lo tanto si fue ayer o fue antier o fue hace un año o va a ser dentro de un año no es relevante creo que lo relevante es que tenemos que hablar de que nuestra ciudad si tiene cerca de siete siglos de haberse fundado y que eso es algo que es muy interesante de poder investigar pero bueno no entremos en mucha polémica al respecto simplemente tratemos entonces de regresar a este a este momento que es que los tepanecas han regalado un terreno un espacio de tierra poco agradable poco ameno para los mexicas pero los mexicas un pueblo guerrero un pueblo que hasta este momento ha podido demostrar su potencia dentro de la cuenta de México y dentro de algunas otras regiones pues nos enseña que esto pues que su motor que su que el la forma en la que ellos se han desarrollado es la guerra y todas estas actividades hasta este punto hasta mil trescientos veintiuno mil trescientos veinticinco les indican que ese es el camino correcto y eso es algo interesante porque muchas culturas las circunstancias hacen que ellos modifiquen sus propias historias modifiquen sus leyendas o sus mitos de origen en este caso ellos se esforzaron mucho en poder cumplir con sus objetivos y una vez que ellos tuvieron el lote y que entonces pudieron construir su propia ciudad pudieron entonces también ellos entrar en otro circuito que tiene que ver con poder gobierno élites contactos con otras élites conquistas propias etcétera etcétera es decir al ya tener su propio asentamiento ellos están capacitados también para poder hacer la guerra directamente ellos y no necesariamente tener que hacerla detrás de algún otro grupo como hablaré un poquito más adelante las causas de la guerra a pesar de que nosotros hoy en día estamos acostumbrados a que la guerra es una un poco una obra sin razón un caos los mexicanos y muchos grupos mesoamericanos y muchas otras culturas del mundo nos van a mostrar que el papel de la guerra es muy importante pero sobre todo la forma en la que se hace la guerra no se puede simplemente ir invadir y golpear a algún grupo aunque es decir por lo menos en lo legal ya veremos al ratito cómo los mexicas resolvían parte de estos problemas de maneras muy mañosas pero vamos a decir que lo que existe o lo que sí existió y en todas partes del mundo es una diplomacia relacionada con la guerra solo por ponerles un ejemplo del que regresaré un poquito más adelante los mexicas por ejemplo cuando se iban a lanzar sobre algún grupo guerrero o sobre algún otro grupo que pues a ellos les era apetecible económicamente pues iban y mandaban un emisario que les decía va a haber guerra y los los principales del pueblo al que hayan ido los mexicas tenían dos opciones contestar que sí contestar que no pero si ellos decían que no porque ponían algún pretexto por ejemplo no tenemos armas los mexicas lo que empezaron a hacer fue mandar sus emisarios de guerra con muchísimas armas para que no tuvieran el pretexto los demás grupos para no pelear es decir todo 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 lo que vamos a hablar a partir de este momento en adelante para los mexicas está fuertemente fundamentado en la guerra en la expansión y en un proyecto que es algo muy interesante porque solamente lo vemos cuando nacen los imperios cuando me refiero a un proyecto me refiero a cosas como la conquista de otras unidades políticas si ustedes piensan por ejemplo nunca hemos visto por ejemplo para la cultura teotihuacana no hablamos de sus conquistas en otras regiones usualmente hablamos de los contactos que tienen con otras regiones incluso hablamos por ahí de algún con el mitis arqueología pero bueno lo que tratamos entonces de hacerles notar es que a partir de este momento el tema de la guerra para los mexicas sigue siendo igual de importante pero es ahora fundacionalmente importante porque puede justificar un crecimiento muchísimo más rápido muchísimo más veloz y justamente algo que los propios tepanecas después no verían no verían venir que es muy interesante la idea de que los mexicas pudieran contestarlos esto que ustedes ven aquí pues es básicamente un mapa de cómo se vería o cómo se hubiera visto contrastado con la ciudad de México el islote de México Tenochtitlán y como les decía yo pues esta es una región muy 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 pobre en muchos recursos como no tiene piedra fundamental para la construcción no tenía campo agrícola es decir si podía sembrarse cosas pero no es no es un lugar por ejemplo del lado del lado oeste del lago se encuentran las playas de Texcoco y esas eran vergeles increíbles donde podía crecer buena parte de la producción alimenticia de toda la región de Texcoco sin embargo aquí estamos viendo que el grupo estaba muy 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 restringido por el propio espacio y que el crecimiento de la ciudad comenzó a ser muy rápido es decir empezó a multiplicarse la población y mientras más población como ustedes pueden ver en una isla pues lo que va desapareciendo es el campo libre la tierra libre como para hacer otro tipo de construcciones o como para hacer otro tipo de obras de infraestructura que podrían haber sido necesarias para la isla como les digo lo que va a suceder o lo que sucedió fue que se llevaron de premio el islote de México Tenochtitlán que les recordó o les llamaba fuertemente hacia su mito de origen es decir el retorno a Tlán el retorno a la tierra de salida de su peregrinación pero lo que lo que fundamentalmente sucedió es que fue su única opción fue la opción que les dejaron los tepanecas la tomaron y la interesante es el hecho de que los propios mexicas hayan hecho algo increíble a partir de ese espacio de tierra tan pobre y tan malo como nosotros lo llamamos arqueológicamente porque insisto cuando uno ve otros asentamientos arqueológicos en México pues obviamente lo primero que se busca es la facilidad de y la posibilidad de agricultura de amplia de amplio aspecto aquí obviamente ya estamos hablando de otro como se dice vulgarmente de otro juego de pelota porque aquí el tema no pasaba por ahí había un increíble mercado económico del que hablaremos más tarde que hacía que todos los productos pudieran llegar a México Tenochtitlan y ser comerciados entonces los mexicas comerciantes y a combinar las dos actividades que es también una parte muy 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 padre la triple alianza propiamente va a ser una organización política militar que se va a conformar hacia más o menos más o menos alrededor de 1350 hacia 1370 y hay una serie de detalles interesantes a a resolver pero es una unidad política que va a estar formada por tres grupos de tres vamos a decir tres ciudades de tres grupos diferentes la la primera pues obviamente es México Tenochtitlan que son personajes de origen de Chica de origen Tenochtitlan Texcoco que es una de las grandes capitales al este del lago de México justamente abajo del del el cerro del Texcoczingo donde se encuentra básicamente toda la parte ceremonial del sitio pero este este sitio este lugar es también de un pueblo llamado Acolua que es también guerrero y también es uno de los grupos que se cree que salieron originalmente desde el norte de México y el tercero es digamos el grupo interesante para esta alianza a pesar de ser el más pequeño a pesar de ser el menos potente pero era tal vez el más necesario que es Tacuba ¿Por qué va a ser el más importante o el más necesario? Porque la triple alianza se forma con la intencionalidad de tirar o destrozar el imperio tepaneca o el gobierno de los tepanecas es decir de conquistar particularmente la capital de Azcapotzalco la guerra en muchas en muchos aspectos era diferente a la guerra moderna en el sentido de que el la conquista se podría dar simplemente con la victoria sobre la capital no era necesario en todos los casos conquistar y dominar todo un territorio como por ejemplo podríamos hoy pensar en la guerra en Rusia por ejemplo la guerra entre Rusia y Ucrania en épocas prehispánicas es una guerra que se hubiera ganado o se ganaría si se conquistara la capital si se conquistara Kiev sin embargo en estos en estos casos pues obviamente vemos un un tema militar mucho más diverso mucho más obviamente modernizado no es no es exactamente lo mismo pero lo que vamos es que son guerras de otro tipo se llaman guerras de desgaste por ejemplo donde la fricción es algo constante es algo que se se hace por estrategia es decir a Rusia en este caso por ejemplo en el ejemplo que estoy poniendo pues no le interesa tirar misiles de muy de gran fuerza sino envía tropas envía tanques en vía infantería pequeña y entonces pues lo que se genera es una guerra que es mucho más lenta si los rusos tuvieran la decisión de utilizar otro tipo de armas que las tienen de más poder de mayor calibre de mayor alcance pues obviamente el curso de la guerra sería bastante diferente esto es un poco lo que el ejemplo es digamos o la analogía la volvemos a regresar hacia nuestro tema y lo que ellos estaban buscando o lo que la triple alianza buscaba era dominar la capital de Azcapotzalco porque con el dominio sobre esa capital el resto de los lugares caería solo ¿por qué? porque en este caso los grupos que existían en el centro de México tenían muy pocos niveles hacia abajo en lo que nosotros llamamos jerarquías de sitios es decir hay un sitio muy importante por ejemplo Azcapotzalco o para los acolos o para los tenoscas México-Tenochtitlan y de de estos sitios de estos de estos lugares es que sale la 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 impresión hacia la hacia las hacia las conquistas lo que trata de de explicarles es que para poder realizar la conquista Azcapotzalco se necesitaban dos cosas particularmente una ejército y el ejército mexica no era suficiente los tepanecas eran un grupo bastante más grande pero entonces viene la necesidad de generar una alianza y los aliados naturales en este caso fueron la gente de Texcoco que era una unidad similar en ese momento a México-Tenochtitlan es decir potente pero de segundo orden y como les decía yo el tercer elemento de la opción es tal vez el más importante ¿por qué? porque para poder hablar y para poder tener la visión importante la derrota fundamental de los tepanecas iba a ser necesario que los tepanecas tuvieran otro grupo tepaneca que sustituyera al que iba a al que iba a ser conquistado es decir no podían solamente tirar ascapotzalco y dejar sin cabeza el grupo de los tepanecas sino que iban a necesitar a un grupo que tomara control sobre ellos y en este caso pues el grupo que se puso a mano o el grupo que se puso en posibilidad de hacer esta actividad pues fue el grupo de Tacuba ¿por qué? porque Tacuba es un punto muy cercano y era un punto importante para los para los tepanecas desde varios aspectos particularmente al religioso era un centro religioso importante pero justamente lo que querían los mexicas y lo que quería la gente de Texcoco era que una vez que tiraran ascapotzalco poner como el principal grupo de los tepanecas a Tacuba y eliminar otra posible guerra de larga duración contra contra cardero esta creo que es una de las movidas más interesantes y más de escoger al un extranjero probablemente cabado en revueltas y mayores problemas los tepanecas por supuesto después de la en el momento de aparición de la triple alianza por supuesto que trataron de retomar su el control sobre un intento de reconquista que fue la triple alianza y entonces ahí sí se fueron tomando digamos represalias más importantes y comenzaron a desaparecer algunas casas reales de Azcapotzalco y de algunas otras regiones que se iban conquistando y que se iban dominando pero entonces lo que estamos viendo lo que estamos como los mexicanos y utilizar sus ejércitos el crecimiento de su potencial que entonces pues van a poder dar el golpe importante o el golpe necesario del centro de México y ese obviamente como les decía era como les platicaba yo hace un momento hace un ratito pues el tema visualmente muy difícil observar donde ustedes ven el techo es lo que nosotros llamamos la etapa dos del templo mayor y corresponde con los tal vez los primeros momentos estaríamos hablando más o menos del año mil cuatrocientos mil cuatrocientos veinte y estaríamos hablando de pues cuando ya eran un pueblo independiente de lo que hablaremos un poquito más adelante pero pues digamos la potencia reflejada en el edificio es bastante pequeño comparado este insisto es la etapa dos con esta escalera que ustedes ven hasta acá que es la etapa cuatro B y aquí abajo de donde está este paraguas de donde está esta máquina que estaba trabajando ahí en pues hace unos hace una década ya en frente de del predio de las zaharacas aquí abajo corre la etapa cinco del templo mayor y todavía más adelante unos cuantos metros hacia cerca de donde está hoy el museo de la fotografía encontraríamos la etapa siete es decir el edificio se nota claramente cuando es que ellos son un grupo que está siendo dominado y tiene un pequeño templo importante no hay ninguna ninguna duda al respecto pero muy pequeño en comparación con otros con otros espacios que conocemos de la cuenca de México como por ejemplo el templo mayor de Tlatelolco u otras edificios que conocemos del mismo periodo lo que entonces nosotros podemos entender es que a partir de este momento a partir de de la conquista de Escapotzalco de la victoria militar sobre Escapotzalco comienza el momento de mayor auge y sobre todo de mayor presión y la presión la vamos a ver hacia la cuenca de México inicialmente obviamente hubo que conquistar la cuenca pero posteriormente de una manera bastante rápida la vamos a encontrar que vamos a encontrar hacia el exterior hacia las otras regiones de del imperio o bueno lo que posteriormente conoceremos como el imperio pero pues que eran en ese momento el centro de México y todo este desarrollo y todas estas etapas constructivas que nosotros vamos a ir viendo que se van a ir desarrollando y haciendo que el edificio crezca como cebolla de una manera bastante significativa pues va a estar relacionado con todo sobre todo dos elementos uno el crecimiento poblacional que finalmente pueden tener piensen que un grupo que no tiene un grupo que no tenía asentamiento particular que no tenía asentamiento permanente como los mexicas su tasa de natalidad era bastante baja comparada con otros grupos y esto pues obviamente es normal y es notorio mientras la gente no tiene condiciones particularmente apropiadas para desarrollar su vida es muy difícil que entonces sus propios hijos puedan ir creciendo puedan irse desarrollando más adelante entonces lo que vemos aquí es obviamente lo que nosotros entendemos es muchísima mayor cantidad de gente trabajando es decir la población va creciendo recuerden que tenemos un problema muy grande en el en el en México Tenochtitlan que es que encontramos pocos entierros encontramos a veces ofrendas encontramos algunas cosas bastante marcadas como el y algunos otros elementos donde hay muchísimos muertos pero es muy extraño encontrar es difícil encontrar entierros que nos puedan ir mostrando mayores datos sobre la población por lo tanto tenemos nosotros que hacer inferencias respecto a el tamaño de la ciudad y por ejemplo algunas otras obras como el gasto energético para hacer todo este tipo de arquitectura monumental como puede ser el propio edificio del templo mayor o si nos vamos a una escala un poco mayor el edificio del gran recinto que es el gran cuadrángulo bueno un rectángulo porque no es cuadrángulo que daba vuelta alrededor del templo mayor y que más o menos tiene una unas dimensiones de cuatrocientos trescientos metros aproximadamente que pues para los mexicas era el punto mitológico desde el cual ellos justificaron que ahí se había creado el universo que ahí se había creado el mundo y obviamente pues está todo totalmente diseñado desde donde ellos mitológicamente habían establecido el nacimiento de perdón el postramiento del águila con el nopal y la serpiente entonces obviamente nosotros empezamos a notar que como les digo yo la caída de este posalco nos va a generar el crecimiento de la ciudad el desarrollo de una potente urbe y que este proceso va a ser increíblemente rápido que es algo que nos nos llama mucho la atención porque el fenómeno mexica hasta la llegada de los de los españoles y el momento del contacto con con los españoles pues básicamente estaríamos hablando de unos 90 años de expansión aproximadamente desde más o menos 1425 una cosa por el estilo que vino la independencia de los mexicas de los tepanecas hasta 1520 que es el momento en el que Cortés y su ejército acaba con el tratón y Moctezuma y se nos acaba se nos acaba pues todavía hubo dos platones más adelante pero básicamente se nos acaba la la genealogía gobernante de México Tenochtitlan y los dos últimos gobernantes básicamente son residentes en cierto sentido porque pues no pueden ejercer sobre el el subgrupo no pueden ejercer sobre su unidad política y esto pues obviamente los los mantienen muy muy al margen como les digo el crecimiento es incomparado si lo si lo llevamos hacia otros de sus socios particularmente como vamos ahora de la triple alianza el caso de Texcoco yo aquí les les muestro a un muy guapo Mesahualcóyotl que está en en uno de los códices que se encuentra en 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 Francia el Códice Azcatitlan si no mal me me acuerdo eh que fue el pues uno de los grandes señores de 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 Texcoco y uno de los eh posteriores una vez que la independencia de México Tenochtitlan se dio pues uno de los principales socios comerciales militares políticos de de los Tenochtitlan es decir la triple alianza va a continuar posteriormente a la caída de Azcapotzalco eh va a continuar de una manera muy pues muy poco clara porque pues se supone que o ellos eh tenían una un arreglo como para poder conquistar otras regiones pero conforme fue avanzando el tiempo pues no todas las guerras las desarrollaban juntos eh Tenochtitlan y Texcoco y entonces pues obviamente Tenochtitlan fue conquistando regiones donde el señor de Texcoco pues no recibía directamente tributos sino los recibía de una manera eh simbólica vamos a decir puesto que se le mandaban como regalos no necesariamente como una orden para poderles eh eh una orden de de un porcentaje de los tributos o de los saqueos o de las ganancias que podían obtener los eh los Tenochtitlan Texcoco eh si bien es pues la triple alianza equipara como yo les decía equipara a México Tenochtitlan a Tacuba y a y a Texcoco pues realmente no son asentamientos que pudiéramos eh comparar en realidad Texcoco es un asentamiento muy impresionante es una de las capitales más importantes tal vez la capital más importante al este del del Valle de México de la Cuenca de México dominaba buena parte de las eh los llamamos eh playas del lago es decir es una zona desde el desde las montañas de Texcoco hacia el lago de México pues hay una enorme cantidad que es esta zona plana que ven ustedes atrás del del cerro y que es una zona agrícola netamente que pues producía buena parte de lo que era consumido durante las campañas militares obviamente las campañas militares que sea Texcoco solo pues obviamente sus victorias sus eh eh sus sus victorias y territorios ganados eran propios sin embargo eh varias de las victorias de la triple alianza y varias victorias del México Tenochtitlan también le refrendaban en en premios a a a Texcoco porque el señor de Texcoco usualmente pues mandaba regalos asistía al señor de Tenochtitlan con eh alimento armas mercenarios etcétera etcétera es decir había una relación bastante cercana incluso pues entre varias genealogías familiares bastante bastante cercana eh solamente como detalle muy interés de la capital de Texcoco y de 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 Tenochtitlan si ustedes leen las crónicas de de Texcoco eh pues básicamente pareciera que los grandes conquistadores de todo el centro de México durante esta época fueran los Texcocanos y no necesariamente los Tenochtitlan pero es es un fenómeno que da dependiendo de quién vivimos la historia usualmente ese es siempre el el detalle importante cuando uno uno genera estas eh un escrito una una historia pues eh esta trata de de cumplir con ciertos y eh la historia de Texcoco pues es interesante incluso por ejemplo narra de manera muy eh llamativa o muy muy interesante tal vez les pueda gustar la historia por ahí se habla de eh una vez hecha la triple alianza y que ya está en marcha y conquistando se hizo un festival importante en México Tenochtitlan y eh pues uno de los eventos principales dentro de estas festividades consistió en una lucha ritual entre el señor de Texcoco y el señor de México Tenochtitlan ya estaba ya era gobernante en el Zahualcóyotl de Texcoco eh todo parece indicar que le pegó una muy buena revolcada a si no mal recuerdo es eh el primer Moctezuma eh en referente a eh esta lucha ritual es una de las historias es difícil pensar en la en la en la real posibilidad de que dos reyes que dos emperadores que dos grandes personajes se agarren a cartorrasos pero bueno pues este era parte también nosotros sabemos y conocemos de de diferentes formas de eh sacrificio ritual y guerra ritual relacionada con la pelea entonces recuerden que las famosas piedras como la de piso como la piedra del sol pues son piedras básicamente que eran utilizadas para la lucha gladiatoria y que su su destino era ser cubiertas con la sangre de los de de sacrificados eh en eh pues en guerras en en batallas rituales ¿no? que era algo bastante bastante recurrente y bastante eh conocido para el para el mundo de los de los mexicas de Tacuba lamentablemente tenemos poca información porque en esta región lo que se hace son algunos salvamentos arqueológicos y no en todos los lugares eh eh digamos las zonas que más han desarrollado eh nuevos asentamientos en esta región de la Ciudad de México de Tacuba pues no están particularmente cercanos a la zona donde estaba el asentamiento prehispánico y entonces pues pocas veces tenemos la verdadera oportunidad de explorar casas o explorar espacios netamente de Tacuba lo que sabemos insisto y que por lo que eran de vital de gran importancia para el eh para esta historia y para la triple alianza y para la guerra de los mexicas fue que ellos eran familiares directos vamos a llamar de alguna manera de el grupo de Azcapotzalco que era representado por una hormiga cuando vean una hormiguita está está representando Azcapotzalco y que era el pueblo o fue el pueblo elegido por los tenoscas y los tezcocanos para sustituir a Azcapotzalco como el grupo dominante de los tepanecas cosa que sucedió sin mayores problemas porque como platicábamos hace un rato al derrocar Azcapotzalco al destruir Azcapotzalco pues básicamente todo el básicamente la guerra terminaba es decir los demás grupos se sentaban a negociar y no necesariamente a pelear una vez que había caído la capital la forma en la que nosotros vemos que la capital ha caído la podemos encontrar en algunos códices y ustedes pueden ver aquí la hormiguita que representa a Azcapotzalco y cuando ustedes vean un templo con fuego significa conquista significa derrota o significa conquista dependiendo quien escriba en este caso la el cartucho es bastante sencillo en ese sentido se está hablando de el ocaso o el final de el mundo de los tepanecas y desde luego el crecimiento de el pueblo mexicano ay perdón se me va la voz perdón entonces bueno vamos a a a si les parece bien vamos dentro de unos minutitos a tomar un un receso pero solamente para y contestar algunas preguntas pero solamente lo que lo que yo quería hacerles ver en esta primera parte es propiamente hasta dónde era importante y fue importante la guerra en estas primeras etapas en estos primeros momentos porque a partir de lo que vamos a ver después del descanso vamos a ver ahora sí la potencia con la que pudieron ellos ya que no tenían quien los estuviera fregando como se dice vulgarmente la potencia con la que los mexicas pudieron desarrollarse hacia afuera y cómo es que aprovecharon una enorme cantidad de posibilidades que se encontraban a la mano y cómo fabricaron otras porque pues también eran como todos los los grandes grupos eran bastante mañosos para para algunas cosas entonces pues bueno eso ahora insisto lo platicaremos un poco un poco más adelante pero pues si les parece bien y si a Hugo le parece apropiado podríamos hacer un un pequeño break y si quieren pues antes podríamos contestar algunas preguntas por ahí que que hayan que hayan surgido sí claro de hecho ya había algunas la primera que nos la había hecho Carolina nos decía bueno de las primeras diapositivas que presentaste cuando se ven los grupos saliendo de Aztlán que qué elemento traen cargando los tepanecas qué elemento traen cargando los tepanecas déjame ver porque no me acuerdo aquí estamos tepaneca lo que tiene atrás básicamente no es lo que viene cargando sino es su nombre es decir el cartucho con el que se van a reconocer a ellos mismos es decir es una lectura que tiene que ver con tepaneca tepac está relacionado con piedra y esta es una forma de representar piedra los demás grupos como puedes ver por aquí por ejemplo tienen que ver con algunas de sus características por ejemplo Malinalca tiene que ver con Malinali es decir con hierba Cuitlahuaca con algo relacionado con el agua Xochimilca con flores es decir es propiamente parte de su nombre y atrás lo que se ve obviamente pues son sus templos es decir el punto desde el que se está partiendo están adelante ya son propiamente les llaman los portadores del grupo mexica porque hay que recordar que esto es un documento mexica la tira de la peregrinación y lo que ustedes ven hasta adelante que es el que me interesa digamos más que le vean es el que está portando a huichiloposti es decir llevan a huichiloposti a todos lados durante la migración y el resto lo que ustedes ven como bolsitas es lo que llamamos los multos fundacionales del grupo mexica que es una vamos a decir bolsas con cosas quemadas con reliquias quemadas que se colocan en los templos una vez que tú tienes un templo por eso era tan importante tener una ciudad que ellos pudieran tener un espacio propio como México Tenochtitlán para poder se le llamaríamos de manera moderna sembrar dentro del edificio estos bultos y entonces generar tu propia como se diría una pertenencia o estos mismos bultos los pueden ver en los códices mixtecos y ya son unos bultos ataditos muy bonitos y es bastante más clara su representación Muchas gracias arqueólogo De nada Gracias Arturo Morales en el chat nos puso ¿Qué hay del mito del desollamiento de la princesa de Culhuacán? Dice la salida de este sitio y su paso por Churubusco Michuca Tenochtitlán Sí bueno justamente este es uno de los primeros acercamientos que hubo con la gente de Culhuacán y pues una de las formas en las que los mexicas según la leyenda esto obviamente es difícil de poder comprobar el primer acercamiento terminó con el desollamiento de una princesa hacia una de las deidades principales de los mexicas que es la diosa Toshi y quien a diferencia de Xipetotec que sacrificaban a un personaje y lo desollaban y este sacerdote se colocaba la piel de Xipetotec en el caso opuesto una sacerdotisa se colocaba la piel de una princesa de una mujer importante de una mujer noble y era un ritual relacionado con la diosa Toshi que es básicamente una representación del maíz viejo o del maíz maduro acuérdense que el maíz diferentes representaciones y vamos desde que es un jilote chiquito jilonen hacia los elotes un poquito más tiernos el elote maduro y finalmente el elote viejo el elote que se queda en la en la en la milpa y que queda como parte de lo que se regenera en el propio piso y en el propio suelo para la próxima temporada de de agricultura pero esto si es bueno es una leyenda curiosamente después la 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 los propios la propia gente de culoacán entregará mujeres a los a los mexicas para poder desarrollar estas relaciones y de respecto a la otra partecita de la pregunta si en efecto si uno viéramos un mapa de los mexicas en la cuenca de méxico dieron casi casi una vuelta en espiral es decir pasaron por el norte fueron un poco hacia el sur después volvieron a entrar por ejemplo como yo les decía pasaron en chapultepec más o menos veinte años estuvieron por ahí pero después partieron hacia hacia mi chuca si no mal me acuerdo que intentaron tener su su asentamiento principal e incluso también se habla del paso por Churgusco que pues obviamente es un lugar muy asociado a ellos porque Churgusco significa estar relacionado con Huitzilopochtli es un sitio es un sitio que tiene un nombre relacionado ahora se me acaba de ir el nombre pero relacionado con Huitzilopochtli y obviamente pues con el mundo de los mexicas gracias de nada ok tenemos Javier Macedo nos pregunta ¿en qué documento se acredita esta historia de la triple alianza? la historia de la triple alianza si no mal recuerdo se encuentra mayoritariamente descrita en los documentos hispanos es decir no en los códices propiamente prehispánicos como los del códice Borgia o los códices Laud Feger Bayer Mayer todos estos son básicamente documentos indígenas que están hablando de calendarios de ofrendas y de otra serie de temas y muy poco se habla de política y sin embargo ya cuando vamos a las historias escritas por los que más les creemos que son Sagún y Durán los sus informantes lo que les están lo que les están diciendo es básicamente esta esta parte de la historia y cómo es que ésta se formó incluso por ahí les dicen que o varios de los documentos que se ve que o fueron copiados o por los mismos grupos porque por ejemplo se habla que por cada conquista que hizo la triple alianza vamos a decir si había cinco cosas iguales dos iban para México Tenochtitlán dos iban para Texcoco y una iba para Tacuba es decir ya Tacuba se le veía como un grupo más o menos secundario a pesar de que es teóricamente fundamental en la historia de la triple alianza pero básicamente esa es está fundamentado eso en los documentos hispanos en las crónicas propiamente de los sacerdotes que primeramente estuvieron por acá gracias por ahí David Zaragoza había levantado la mano igual si puedes hacer tu pregunta si este muchas gracias buenas noches bueno yo me gustaría más bien que solamente una aclaración mi duda es en cuanto a la formación de la ECHCAT la toloyan como tal que según yo tengo entendido es posterior a la caída de Escapotzalco y la participación de Tlatelolco como alianza de Texcoco antes de la ECHCAT la toloyan y que justamente es como es el momento de tensión o sea más bien lo que yo quiero saber es que si el maestro nos puede definir me ayuda a diferenciar entre la participación de Tlatelolco es durante o antes o dentro de la alianza o no nada más gracias si seguramente la historia esa esa parte de la historia es la que viene en los documentos relacionados con las crónicas de Tlatelolco si y incluso ahí se menciona la la primer documentos propiamente hablan de la separación de México de Tlatelolco de México Tenochtitlán no fue solamente si la ciudad de México se habían abandonado a los mexicas y se habían tomado la parte norte del islote de México Tenochtitlán la relación entre ellos nunca fue particularmente buena pero la el elemento que cambiaba la balanza era que a diferencia de todo lo que había en México Tenochtitlán lo que si tenía Tlatelolco y hacía que todos los demás se vieran verdes de envidia era la presencia del mercado y esto va a generar que posteriormente México Tenochtitlán ya una vez que está en su periodo de expansión eventualmente va a ir y va a ir para donde está digamos más certeros en cuanto a esta historia y un mercado en México Tenochtitlán levado y va a dar un poco especial practicaremos un poquito más adelante muchas gracias de nada pues igual damos espacio a una última pregunta si alguien tiene por ahí alguna duda y si no nos vamos directo al descanso alguien que diga yo yo Arturo adelante una pregunta la fotografía de de México Tenochtitlán sobre la zona urbana como de qué años es porque está muy interesante se ve que no es tan reciente no incluso el canal de la viga no exactamente esto si no mal me acuerdo esta es una de las de los mapas que se hizo debe haber sido uno de los mapas que se hizo en la década de los ochentas que todavía se estaba utilizando un poco la digamos el empalme de imágenes sin embargo el más reciente que ahorita me viene en memoria está en la revista arqueología mexicana y ahí incluso vienen marcadas las principales realidades entonces genera una una visión bastante más bueno para los que nos movemos en coche mucho por acá nos genera una visión bastante más clara de dónde te estás dónde terminaban los límites dónde estaba dónde estaba el lago básicamente me da la impresión así sin tener todos los elementos pero esta es una deben ser imágenes de alrededor de los de los de los ochenta si no mal me acuerdo gracias de nada ok pues son justo las ocho treinta te parece si nos tomamos quince minutos y entonces perfectísimo nos vemos entonces ocho cuarenta y cinco ya está ahora regresamos no desconecto la sesión solamente pauso la grabación y micrófonos y audio nos vemos en un ratito perfecto perfecto bueno pues vamos a continuar entonces con nuestra charla porque pues ahora nos nos acercamos a a la parte pues pues la parte violenta de esta historia pero una de las historias también más interesantes de de todo el mundo prehispánico porque como les decía yo hace un ratito perdón como les decía yo hace un ratito la historia de este imperio es muy muy corta muy pequeña y sin embargo la expansión militar y lo que encontramos como la estructura del propio imperio pues es cumple notablemente con los preceptos y conceptos que los arqueólogos utilizamos para poder explicar en cualquier parte del mundo lo que es un imperio y rápidamente les platico algunos por ejemplo para que nosotros consideremos que los persas o asirios o los chinos o algunos otros los incas por ejemplo algunas otras civilizaciones que desarrollaron imperios pues una de las principales características que nosotros vamos a encontrar son control sobre millones de habitantes es decir el número de población de los millones el número de kilómetros o el área controlada es obviamente muy muy variable dependiendo de las zonas geográficas del propio planeta pero se considera como áreas continentales o subcontinentales que están bajo un mismo régimen y en ese caso por ejemplo los mexicas pues controlaron buena parte del centro de méxico de costa a costa y hacia el sur tuvieron una expansión bastante notable tuvieron sus tropezos evidentemente de los cuales ya platicaremos pero cumple también con esta con esta tarea y uno de los ejemplos del que hablaré al final que es más interesante digo hay muchos otros elementos que definen imperios como por ejemplo el uso de un solo idioma los mexicas utilizaban como lengua franca al igual que los romanos utilizaban el latín en todas sus provincias independientemente del idioma que se hablara los mexicas utilizaban el náhuatl como lengua franca y permitían que las poblaciones que ellos controlaban hablaran en otro idioma siempre y cuando no se refirieran a ellos o no tuviera que ver con temas económicos o militares es decir los mexicas van a generar algo que nosotros llamamos imperio hegemónico y esto quiere decir que tienen control muy fuerte sobre las unidades políticas pero un control muy suelto sobre la población general y estos pues son formas en las que los imperios se pueden desarrollar hay otros imperios donde por ejemplo hay un estricto control sobre las poblaciones y entonces pues esto es muy diferente sin embargo a los mexicas lo que les interesaba era la extracción de productos la extracción de recursos la economía la guerra evidentemente que es nuestro nuestro tema pero además un tema que insisto del que hablaremos hacia el final de la charla que está marcado como el aprovechamiento de la diversidad es decir es decir imperios o los grandes imperios lo que van a hacer es aprovecharse o usar a su favor todas las todos los recursos que se tienen a la mano y entonces pues nosotros vamos a ver una extracción de productos muy fuertes de muchas regiones y de una serie de productos muy variados esto lo vamos a poder comprobar con los textos como por ejemplo la matrícula de atributos de la que vamos a hablar un poquito más adelante pero la diversidad que los arqueólogos estamos en los depósitos de ofrendas en los depósitos arqueológicos al pie del templo mayor sobrepasa por mucho por mucho las las previsiones que teníamos históricamente de esto y ya verán a que me refiero un poquito más adelante cuando hablemos de las ofrendas hacia el final como les digo entonces pues aquí lo que va a suceder es a partir de la caída de Escapotzalco es el nacimiento propiamente de un imperio que está fundamentado por la apropiación de pequeños estados o reinos a través de la fuerza y esta va a ser igual como las otras que yo comentaba una de las características particularmente importantes los mexicas se convirtieron en este vamos a regresar después a este a este mapa pero solamente se los presento de manera inicial que es básicamente un mapa muy académico marca buena parte de todas las áreas que fueron controladas por los mexicas e incluso pues ustedes ven algunas áreas blancas donde no sabemos exactamente lo que pasó o por lo menos no están reportadas como controladas por los mexicas aunque con seguridad si lo eran las provincias que están en rojo ya les platicaré de ello que son pero son los lugares no conquistados las provincias que están en azul como con diamantina son provincias que se alearon a los mexicas vamos a decir a la buena con los mexicas no existe el término a la buena pero ellos lo hicieron por lo menos sin guerra y todas estas regiones que ustedes ven en oscuro gris oscuro son áreas dominadas controladas y ganadas a través de la batalla y de las cuales se extraía una cantidad de recursos bestial como veremos un poquito más adelante el tema entonces que nosotros podemos observar o lo tratamos de entender como les decía yo es un área vamos a decir no subcontinental pero abarca todo el centro de México de costa a costa e incluso tiene algunas áreas más alejadas como esta provincia muy particular que es el Soconusco de donde se extraen algunos productos que hablaremos más adelante pero entonces de esto estamos hablando y obviamente un tema del que pues no hablaremos mucho hoy aunque lo voy a referir un poco es la presencia de otra unidad similar política que es el imperio Tarasco en el occidente del país y que como se nota claramente limitó el paso de los mexicas muy muy fuertemente y de una manera muy tajante y ahora veremos exactamente por qué la guerra como les decía yo para los mexicas va a ser el vehículo fundamental con el cual van a poder llegar ellos a todas estas regiones algunas regiones van a llegar porque por ejemplo eran las más cercanas algunas de ellas eran de origen o bajo control tepaneca bajo el control de Azcapotzalco y entonces iban a conquistar los pueblos que pues eran de del que ya habían conquistado ellos que era Azcapotzalco es decir iban a refrendar sus propios nuevos territorios pero la expansión era muchísimo más grande y por lo tanto lo que comenzaron a desarrollar los mexicas es una orden de militares muy grande muy importante y que además iba a estar dividida de dos formas una iba a ser a través de los guerreros más iguales es decir los guerreros que son de bajo nivel de donde los perdón no de bajo nivel sino donde la población es de origen que no es noble y el ejército de los nobles el ejército Pipiltin el ejército de los de los personajes élite de la de la propia México Tenochtitlan para que me entiendan de alguna manera propiamente unos estudiaban por ejemplo en el Calmeca que en la Casa de las Águilas que son las áreas dentro del gran recinto los grandes edificios dentro del gran recinto dedicado a la educación y muchos otros estaban aleccionando para la guerra de maneras pues muchísimo menos formales en sus propios templos locales en sus propias escuelas locales por lo tanto lo que íbamos a ver es dos digamos órdenes importantes de ejércitos que van a ser muy parecidos van a estar muy altamente relacionados en los dos sistemas por ejemplo el ascenso de los guerreros se va a dar a partir del número de cautivos que se tiene entonces por ejemplo el Códice Mendoza nos va hablando con mucho detalle de todos los personajes que son todos los órdenes de ejércitos y por ejemplo que existe el orden de los guerreros otomíes que son los que tienen son guerreros que no son nobles pero que tienen cinco capturas de prisioneros ¿Cómo se visualiza esta captura? pues obviamente llevarse vivo hasta México Tenochtitl a alguien que hayan capturado en alguna de sus múltiples guerras esto no es sencillo porque evidentemente pues la guerra no es necesariamente un arte muy esto pues un arte preciso y pues la guerra en muchos casos dependiendo de muchos factores puede irse hasta varios lados entonces pues los mexicas lo que ponían en juego era a sus principales actores los principales bienes que eran esos guerreros ¿por qué? porque eran de los personajes más reconocidos dentro de la sociedad y no necesaria y porque el reconocer guerreros permitía también reconocer a la población que no era del grupo de la élite y entonces de alguna manera estos guerreros jugaban a favor de los nobles porque eran el puente entre la población controlada es decir los más iguales y las amplias y las altas esferas del poder por supuesto que muchos guerreros que eran que no eran nobles pues llegaban a los máximos grados de militares pero no eran estos generales por decirlo de alguna manera los principales puestos militares y esto se explica de una manera muy rápida cuando México Tenochtitlan conquista Tlatel conquista Azcapotzalco lo hace con buena parte del ejército de los nobles es decir los nobles se van junto en la triple alianza y son ellos los que ejecutan de alguna manera la casa real de Azcapotzalco y entonces aquí viene una historia que es muy interesante porque los nobles mexicas hacen ver que o hacen los más iguales es decir la población como se diría hoy en día no participó en ese momento y por lo tanto ellos están justificados para ser los gobernantes de todos entonces aquí es una manera de generar una división social muy importante entre los que apoyaron la derrota de Azcapotzalco que son los nobles y los que permanecieron impávidos o dicen ellos los que no participaron que era la población regular por lo tanto los nobles decían que los más iguales les debían su libertad y su futura buena aventura dentro de México Tenochtitlán y entonces se hizo un arreglo social o lo que nosotros llamamos un pacto social en el que los más iguales eran un grupo de segundo orden y nunca ascendía y los pipiltín y los la nobleza los la élite de los mexicas pues siempre se conservaba en el poder y por eso vamos a ver que los gobernantes que vamos a ver un poquito más adelante todos pertenecen y obviamente pues lo que estamos viendo es un grupo que se está apropiando totalmente del todo el grupo antes de la expansión militar y justamente con la expansión militar pues van a justificar sus victorias son las victorias de los nobles y entonces pues ellos están de alguna manera llevándole grandeza a todos esto pues obviamente sabemos siempre que estos estas batallas o estas luchas de clases pues son bastante más densas y bastante más complejas de las que nosotros hemos usualmente o podemos observar ya que estos son mecanismos bastante más útiles de comunicación entre las sociedades antes de pasar un poco a explicarles cuál fue el proceso de expansión simplemente quiero hacerles notar un tema que es bastante interesante que es por qué se estaban vistiendo de guerreros y por qué hay tantos grupos diferentes de guerreros por ejemplo el más sencillo son estos que se llaman cuestecatl y son guerreros que están vestidos a los de la huasteca esto es porque algunas áreas de la huasteca veracruzana fueron las primeras áreas conquistadas por los mexicas y entonces se apropiaron ese traje de guerrero y se lo pusieron a todos sus guerreros digamos de primer orden es decir un guerrero que tenía un cautivo que había cautivado que había capturado a una persona en toda su vida toda su carrera militar ya podía vestirse con uno de estos y por ejemplo el que iba vestido de jaguar de este tipo pues era porque si no mal recuerdo llevaba cuatro o cinco cautivos ya en diferentes campañas militares cautivar perdón atrapar a un cautivo vivo es algo complicado ¿por qué? primero pues porque hay que herirlo y hay que herirlo pero no matarlo si lo hieres de más tienes que curarlo porque lo que tú para lo que tú lo quieres es para llevártelo a México a Tenochtitlán y allá ofrecerlo en sacrificio por lo tanto a ti lo que te vale no es cuánta gente matas ni qué tan bueno eres para la matazón sino qué tan bueno eres para la captura ¿por qué? porque todos esos pobres personajes que fueron capturados eran retachados atados de manos y controlados en México Tenochtitlán para y utilizados para diferentes momentos en los que el calendario ritual les ordenaba diferentes formas de sacrificio diferentes formas de fiestas diferentes formas de comunicación y pues algunas de ellas eran particularmente muy fuertes para entender pero regresando al traje lo que el traje está buscando lo que el traje de guerrero busca es transformar al guerrero convertirlo en un jaguar convertirlo en un guerrero huasteco es decir darle una nueva dimensión y que el propio guerrero se sienta lo que decimos es el traje le pueda transmitir sus sus capacidades es decir el que se está vistiendo de jaguar pues evidentemente o de alguna manera está absorbiendo o eso es lo que se creía estaría absorbiendo las propiedades del jaguar que son pues de fiereza de inteligencia y de otras y de otros elementos por lo tanto el traje es de alta importancia y también porque como veremos más adelante el tributo que se le pedía a buena parte de los grupos conquistados eran trajes de guerreros muy diversos ya regresaremos a eso y estos trajes eran otorgados por el propio emperador a los diferentes guerreros es decir el emperador tenía y entablaba con prácticamente todo su ejército y con todos sus guerreros y aquellos que se distinguían a través del número de cautivos o las actividades que habían desarrollado subían de niveles y el ascenso de nivel iba acompañado de la entrega de un nuevo traje y estos trajes a veces eran hechos en lugares muy lejanos y eran transportados hasta México Tenochtitlán en la forma de tributo que veremos hacia el final de la charla como les decía el número de trajes es muy diverso en la matrícula de tributos si no me acuerdo mal en este momento hablaríamos de aproximadamente unos treinta y dos o treinta y tres estilos diferentes de trajes de guerreros estos que ustedes ven aquí son pues muy variados porque ven aquí reconocen otra vez el traje del cuestecatl del guerrero huastecco pero estos trajes eran bastante más llamativos porque utilizan algunos penachos de plumas muy coloridas diferentes colores y cada uno es para representar diferentes órdenes diferentes grados de los guerreros pero esto es insisto muy interesante porque todos estos trajes los dibujos no les hacen el honor vamos a decirlo pero todos estos trajes están cubiertos de plumas y tienen una especie de coraza de algodón están obviamente diseñados para recibir un impacto pero para no partirse para no romperse y obviamente para que el guerrero pueda absorber el golpe pero no necesariamente el corte si es que es atacado con un elemento de corte como podría ser una punta de flecha un macuahuitl o alguna otra de las alguna otra arma con con fondo sin embargo esta presencia de los trajes como les platicaba yo pues la vamos a encontrar que se está solicitando a todos lados y esto es una cosa que económicamente generó muchos problemas porque a muchas regiones a forma de castigo se le pedían estos trajes por ejemplo pintados de con plumas azules entonces pues por ejemplo el pueblo que le tocaba hacer el tributo de estos trajes pues se metía en una bronca gigantesca porque tenía que conseguir plumas azules para poder elaborar los trajes y mandárselos al emperador de México que nos filgan cada que tocaba que era aproximadamente y dependiendo de los casos cada cuatro meses cada seis meses o cada año los tributos que se enviaban los mexicas eran muy como veo hoy como se dice vulgarmente porque le daban le pedían los tributos de forma muy diferente a cada una de las provincias que conquistaban el guerrero además se va a convertir en un personaje fundamental ¿por qué? porque es el principal informante que tiene el imperio ellos y los comerciantes son las personas que están encargadas de ir a tierras muy lejanas y regresar con información valiosa ¿qué es información valiosa? por ejemplo hay mercados importantes en tal región hay problemas sociales en tal otra región en tales otras áreas y entonces el emperador y su gente pues decidían por dónde podían ir haciendo generando su su magia su caos y entonces tenían una red muy amplia de comerciantes de guerreros regados por todo su territorio que les informaban de buena parte de los datos que eran fundamentales para la conquista quién tiene problemas quiénes están peleando para entonces que ellos pudieran tomar parte por uno de los grupos y entonces subyugar a otros grupos estas son estrategias políticas estrategias económicas que son muy comunes en toda la historia de la humanidad pero aquí nos llama mucho la atención que los guerreros y los comerciantes son los principales actores de esta historia y no necesariamente otros grupos como podríamos pensar en diplomáticos o algunos otros personajes se envían los ejércitos porque evidentemente si se ataca un ejército hay una posibilidad de batalla es decir hay posibilidad de conquista y aunque ustedes no lo creen pues también muchas veces se mandaba como espías a los postecas a los comerciantes para ir a enterarse de cuáles eran las problemáticas internas de algunas regiones extrañas de algunas regiones importantes económicamente y entonces ellos en esas las provincias entonces esto hacia el área hacia la zona de influencia mexica y entonces los mexicas van a empezar a conquistar áreas de las que en muchos sentidos ideas de que eso existía hasta que los militares o los comerciantes les informaban entonces es que ellos podían ir tomando una serie de determinaciones importantes ¿Cuál es el valor entonces de esta modalidad? pues como yo les decía hace un momento aquí lo vemos en un ejemplo de la piedra de Tizoc la idea es capturar a los otros pueblos no matarlos todavía sino capturarlos y la forma en la que ustedes pueden encontrar que un grupo está siendo capturado usualmente es una persona pero usualmente lo que se está ahí es representando por una persona a un pueblo lo que ustedes pueden ver es a los personajes que son tomados por el cabello son personajes que han sido conquistados y muchas veces esos mismos personajes al ser tomados por el cabello también están derramando lágrimas es decir están siendo humillados en otro momento de la historia mesoamericana además los hubieran desnudado estar desnudo atado y con el cabello con el cabello tomado eran señales de un ejemplo muy antiguo podría ser el del edificio de los danzantes de Monte Albán donde pues todos los personajes que se encuentran en esas lápidas están desnudos o algunos están en posiciones muy comprometidas mutilados etcétera etcétera es toda una tradición para para tener cautivos de guerra que como hemos platicado es uno de los bienes más importantes que pueden tener los mexicas ¿por qué? porque son un pueblo altamente religioso y su religión está fundamentada o tiene parte de sus fundamentos en la creencia de que se necesitaba tomar la vida de algunos seres humanos para poder justificar religiosamente el advenimiento del futuro la historia más común es propiamente la de los sacrificios humanos donde se hacían en general para dedicarse a Tonatiuh para el sol para asegurar que el sol naciera el mañana piensen que nosotros hoy en día el mundo occidental pensamos y cuando hablamos del sol pues decimos que el sol sale por la mañana y se mete por la noche ¿por qué? porque estamos muy conscientes de su ciclo sin embargo los mexicas no lo mencionaban de esta manera sino para ellos el sol nacía en la mañana y moría por la tarde y esto genera totalmente otra forma de ver el cosmos y otra manera de entender la dimensión humana porque los mexicas entonces lo que necesitaban era generar sacrificios que justificaran el orden del cosmos y esta manera de hacerlo era a través de la guerra y de los cautivos de guerra la idea de que los propios mexicas o los propios tenoscas fueran sacrificados por su propio pueblo no es una historia de la que nosotros estemos muy seguros puesto que nunca en la historia de la humanidad hay muy pocos casos donde podemos ver que la élite se comporte salvajemente o brutalmente con la población y que siga siendo apoyada usualmente no es este un mecanismo normal cuál es el destino final de todos estos guerreros por qué son tan importantes pues porque los mexicas tienen como decimos una visión muy particular de su ideología muy particular de cómo están representando los espacios y ellos mismos pues por ejemplo tienen este tipo de manifestaciones como los Zompantlis en donde podemos hablar y ver dónde fueron a quedar todos estos numerosos guerreros que fueron captados y posteriormente sacrificados una una de las historias por ejemplo más más interesantes y que nos podría justificar lo que estamos viendo en la pantalla es por ejemplo cuando a Wissotl del que ya hablaremos ahorita en unos minutos el emperador a Wissotl amplía el templo mayor de Tenochtitlan nosotros los arqueólogos le llamamos la etapa 6 del templo mayor y pues según las crónicas varias crónicas el emperador mandó a sacrificar cerca de 50 mil personas que provenían de un par de poblados muy particulares al norte de Prus esta es una zona en el momento en el que a Wissotl se hizo emperador pues estaba en muchos conflictos y él decidió acabar con el conflicto tomando la población completa de los dos poblados y trayéndosela a México Tenochtitlan y sacrificándola en honor al templo mayor ahí es donde nosotros también podemos entender lo que los arqueólogos han encontrado particularmente el arqueólogo Raúl Barrera que es el encargado del Zompantli de estos espacios en el centro histórico de la Ciudad de México porque no todos son hombres también hay mujeres y hay niños en este Zompantli que quiere decir que están sacrificando poblaciones completas y esto es lo que pues nosotros podemos entender como en este pasaje que yo les platico sobre a Wissotl sin embargo hay muchos otros y sobre todo hay una una utilización muy particular sobre los cuerpos de los cautivos de lo que pues tal vez en otro en otro momento y en otros talleres podríamos podríamos platicar sobre las armas se ha escrito mucho por ahí hay un investigador también bastante bastante famoso al respecto mexicano que tiene una amplia de trabajo sobre la guerra de las armas que es Marco Antonio Cervera pero básicamente nosotros cuando hablamos de las armas de los mexicas pues estamos hablando de cuchillos estamos hablando de este artefacto aunque no no necesariamente este es un atlatl de guerra es un lanzadardos utilizado para la guerra este es un lanzadardos digamos de élite pero otro que es una le llaman la espada de obsidiana en muchos en muchos lados a mi personalmente no me gusta mucho pues parece más un hacha es decir es un es un elemento cortante es un palo de madera de gran dureza al cual se le han adherido la imagen no nos ayuda mucho pero si se notan las puntitos negros que son hojas de obsidiana que se colocan en el borde y estas son herramientas que están herramientas armas que están diseñadas para soltar un fuerte golpe y descarnar de alguna manera o generar una herida amplia una herida fuerte nosotros lo que entendemos creo que nosotros lo que creemos es por ejemplo un buen golpe de un macuahuetl pues generaría una fuerte herida pero tal vez una herida que siempre y cuando sea en una extremidad piernas o brazos existe la posibilidad de que esa persona pueda ser curada y llevada como cautivo hacia México Tenochtitlan recuerden que aquí el arte está básicamente en no matar sino en lastimar herir para posteriormente ejecutar todos los rituales relacionados con el fallecimiento de seres humanos o la ejecución de seres humanos que es como propiamente se maneja sin embargo hay otra serie de herramientas militares importantes como las lanzas en mucho menor medida las flechas y pues obviamente lo que estamos imaginando y lo que conocemos a partir de la de la guerra mexica es pues la lucha cuerpo a cuerpo hay muy pocas herramientas digamos mecánicas que se podrían utilizar como ondas como otros elementos para hacer efectiva la guerra a distancia obviamente pues no hay animales sobre los cuales tener infantería sobre los cuales tener algún otro tipo de ayuda y por lo tanto pues la guerra es básicamente de una forma muy muy peculiar es decir hay una gran cantidad de estrategia relacionada con las formas de atacar las formas de trabajar por eso ustedes van a ver que casi todos los guerreros llevan banderas y esto es una manera de comunicación en el campo de batalla muy parecido a lo que en la alta edad media donde se comunicaban en los grandes campos de batalla a través de banderas donde se iba informando si se necesita refuerzos si se está cumpliendo con los objetivos o si de plano vamos de retirada o sea el caso que sea pero entonces de lo que estamos también ya hablando es de una formación del ejército muy potente muy fuerte pero sobre todo muy bien organizada y aquí es donde podemos entender no es la primera vez que estos personajes están haciendo guerra ya que se están lanzando a conquistar afuera recuerden que hicieron mucha mucha guerra en el centro de la del centro de la cuenca de México cuando ellos llegaron cuando eran los mercenarios por lo tanto para ellos esto era su actividad era su mero mole su su razón de ser propiamente y esto pues obviamente que genera el nacimiento y crecimiento de un pueblo altamente bélico en lo particular vamos a hablar del crecimiento del imperio a través de sus propios emperadores que son las figuras que llevaron hacia adelante la conquista los tres primeros tlatoanis que son Acamapichli Huitziliguitl y Chimalpopoca van a gobernar en un periodo comprendido entre mil 136 y 1427 es decir son las primeras etapas de la ciudad recuerden que estaríamos hablando que 21 1325 y que el imperio o los emperadores digamos la independencia pues propiamente la estaríamos alcanzando hasta 1427 1428 es decir estos tres emperadores mexicas están trabajando todavía a favor de Azcapotzalco y esto pues obviamente genera que sus victorias sean constantes importantes pero que todavía no le van a permitir desarrollar fuertemente una independencia y por lo tanto siguen siendo un grupo totalmente subyugado un grupo secundario dentro de la cuenca de México el que va a venir a destrozar esta idea y esta imagen es el emperador Iscoatl Iscoatl es en casi todas las representaciones que ustedes van a ver está visto bueno los emperadores usualmente están de alguna manera vestidos como jaguares pero se le ve como un hombre de gran potencia usando un macuahue es decir él está adelante de los ejércitos porque como se les decía pues todos estos personajes están altamente preparados para la guerra el hecho de que el emperador esté siendo representado como uno de los principales guerreros pues es bastante interesante porque usualmente pues nosotros creeríamos o pensamos que estos estos personajes tendrían que estar atrás observando la acción sin embargo bueno pues estos son actos de propaganda estos son actos donde nosotros justamente al emperador lanzando golpes delante de un templo que se está quemando es decir un templo conquistado y del otro lado del río pues vemos a sus enemigos incluso pues los podríamos clasificar como medio barbáricos porque pues usan arco y flecha que no es como les decía yo necesariamente el arma pues más práctica para estas en estos momentos ni la más utilizada pero que si estaba asociada con grupos chichimecas los propios mexicas también utilizaban también noten obviamente que en estas representaciones usualmente vamos a ver el nombre del emperador asociado con con su figura y Skoatl sus conquistas estos son digamos los una serie de mapas que se generan a partir de de las crónicas y lo que nosotros vamos a ver con Skoatl es pues básicamente que lo primero que va a ser evidentemente pues es la conquista de Escapotzalco y de toda el área de influencia de Escapotzalco que como ustedes podrán ver son básicamente casi todos estos puntos que ustedes ven del lado oeste del lago de México van a ver después cómo cambia la escala del mapa porque pues las conquistas cada vez son más lejos cada vez son más fuertes y van a vamos a ver que ellos por ejemplo van a tener guerra con Chalco van a ir también hacia Xochimilco Coyoacán y algunos otros puntos pero todos esta digamos este lado del lago estaba dominado por los tepanecas de este lado estaban los texcocanos y tenían otro tipo de control sobre la región y también vamos a encontrar que no necesariamente va a haber conquistas sobre las áreas de Chalco y Xochimilco sino lo que va a haber es guerra ¿Por qué? Porque la guerra a veces se conquistaba y a los pocos días había una respuesta virulenta por parte de los conquistados entonces pues algunas conquistas duraban pocos días y después se tenían que volver a reconquistar ahora ahora platicaremos platicaremos de eso y Escoatl bueno obviamente esta es otra insisto otra imagen donde se le ve disfrazado de jaguar ustedes pueden ver la decoración de la piel incluso la cola del jaguar vestido es decir se está representando a sí mismo como un hombre fiero que está luchando cuando le están aventando saetas y le están aventando lanzas es la idea y la representación de uno de los personajes más importantes y queridos de la historia ¿Por qué? porque les consolida la independencia y siembra todo el camino para que los siguientes emperadores empiecen con el proceso de conquista a gran escala por ejemplo el siguiente emperador Moctezuma el Huicamina Moctezuma el viejo es un personaje que a lo que se va a concentrar es a ampliar fuertemente las fronteras del imperio mexica y entonces por ejemplo entre el año 1440 y 1469 es decir una buena cantidad de años fue emperador vamos a ver una serie de conquistas muy cercanas al lago de México en la zona sur vamos a ver aquí sí ya la conquista de Chalco la total conquista de Chalco que fue un evento bastante celebrado por los mexicas pero también vamos a ver que el emperador va a empezar a ampliar su territorio hacia áreas de Morelos y Guerrero y también hacia la costa del Golfo de México ¿Qué sucede? ustedes van a ver aquí que existe Teotitlán y Tlaxcala estos son los estados que no eran conquistados y no fueron conquistados por los mexicas se habla de pues diversas diversos motivos por los cuales no fueron conquistados uno de ellos pues radica por ejemplo en la idea de que existen las guerras floridas es un hecho que existían las guerras floridas es decir guerras pactadas entre México Tenochtitlán y Tlaxcala que lo que buscaban era que cada cada uno de los dos grupos obtuviera obtuviera cautivos de guerra que pudieran ser sacrificados por cada quien en sus diferentes templos la guerra insistimos no necesariamente tiene que ser vista de la manera que nosotros sabemos la guerra tenía algunos otros protocolos más importantes y si todos los grupos están buscando cautivos de guerra pues es normal tal vez pensar que pudieran pactar alguna especie de batalla simulada por decirlo de alguna manera o una batalla no simulada sino tal vez más bien agendada específicamente en donde no se pelearan territorios sino se pelearan propiamente cuerpos es decir personas las cuales pudiera llevar el valor de un Tlaxcala que era muy elevado porque es un grupo que no fue conquistado y que posteriormente pues va a tener un papel muy importante en la propia conquista de México por parte de los españoles pero esto es muy interesante entonces porque ahora a partir de Moctezuma ya propiamente a partir de 1440 dénse cuenta que tarde el imperio va a acabar en 1520 es decir desde 1440 es que realmente empieza la expansión ¿Cómo la vemos nosotros? ¿Cómo la entendemos los arqueólogos? Pues por ejemplo las ofrendas que encontramos en el Templo Mayor asociado a los Tlatoanis antes de Moctezuma son ofrendas muy sencillas algunas esculturas algunos bienes pero no son ofrendas muy ricas en cuanto a los dones y a partir del ascenso de Moctezuma vamos a ver un cambio brutal en el desarrollo y la conformación de las ofrendas porque por ejemplo uno de los elementos que se abre es el acceso a recursos costeros y lo que vamos a empezar a notar en las ofrendas del Templo Mayor es la llegada de diversos productos que vienen del mar particularmente moluscos que vienen del mar y que son depositados en Tenochtitlán esto es interesante las conchas ya lo veremos un poquito más adelante en mi imagen las conchas son utilizadas cotidianamente y creemos nosotros o estamos empezando a considerar que en la mentalidad de los mexicas el traer conchas del mar hacia las ofrendas es una manera de tratar de recrear esta visión del universo en donde el universo está partido en tres es decir hay un inframundo acuático lleno de agua relacionado con ciertas fuerzas un plano terrestre que es donde nosotros nos movemos donde están las serpientes hay otro tipo de animales los carní bueno los lobos los jaguares los que habitamos en este plano y los animales celestes que son los animales que vuelan particularmente las aves no es en balde que el dios principal de los mexicas pues sea un colibrí es decir un animal que se mueve entre los diferentes ambientes del cosmos pero esto entonces va a ser muy interesante porque Moctezuma a partir de 1440 va a empezar a importar una cantidad importante de bienes y también va a empezar a imponerles una serie de tributos muy fuertes a todos estos todos y cada uno de los pueblos conquistados y esto entonces el emperador reciba básicamente sin hacer mucho con la amenaza de la fuerza haga cada pocos meses esté recibiendo a México Tenochtitlán enviados de todas estas pueblos de todas estas regiones que le vienen a dejar numerosos y numerosos y numerosos regalos bueno no regalos sino tributos dones que el emperador les está forzando a entregar y esto insisto es muy interesante porque va a cambiar toda la economía del centro de México se va a convertir en una economía mayoritariamente tributaria donde buena parte de la población que está en estos pueblitos va a cambiar de dedicarse a la vida agrícola a tener que procurar algunos objetos o algunos productos que vas a ser utilizados por el emperador de México Tenochtitlán es un cambio muy 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 fuerte en cuanto a la forma en la que está organizada la vida del mundo mesoamericano el siguiente emperador es Axayacatl y este va a ser uno de los emperadores que va a ser una de las tareas más importantes de acuerdo con la propia historia de los mexicas él gobierna entre 1469 y 1481 es decir 12 años fue fue gobernante del imperio y principalmente nosotros vamos a ver que ocupa áreas al norte de la huasteca es decir al norte del estado de Veracruz otras áreas del centro de Veracruz del Golfo hacia el Golfo de México y algunas otras áreas hacia el poniente de la cuenca de México particularmente Toluca el Valle de Toluca es conquistado en este en este momento por Axayacatl y una de las regiones donde aquí si se digamos se vuelve muy interesante la historia es que Axayacatl intenta la conquista hacia el occidente hacia Michoacán y él va a llegar al río Balsas es decir la división entre los actuales estados de Guerrero y Michoacán y va a encontrar un fenómeno muy interesante que es que los tarascos se encuentran perfectamente posicionados del lado oeste de Balsas y entonces Axayacatl lo que va a hacer es dominar varias provincias que están cerca del río Balsas de este lado del lado oeste y presentar digamos una oposición frontal muy fuerte con los tarascos claro el emperador de México Tenochtitlán pues se sentía en este momento que las tenía todas consigo y en algún momento dado se le ocurrió que pues la mejor idea que podías tener era juntar a buena parte de todo su ejército y llevárselo al Balsas para intentar entrar en la zona del imperio purépecha del imperio tarasco tremenda fue la sorpresa porque pues si está perfectamente datada y marcada incluso arqueológicamente es observable que los tarascos le dieron una revolcada a los pobres mexicas y que que los regalaron a su lado del río Balsas y que incluso los empujaron más atrás porque encontramos y hemos encontrado bueno a mí me ha tocado ver en algunos recorridos para algunos proyectos de infraestructura eléctrica en el estado de México y en el estado de Guerrero pues nos tocó encontrar algunos fuertes tarascos del otro lado del Balsas es decir se ve evidentemente que los tarascos se estaban cruzando el Balsas y colocaban puestos fronterizos del otro lado y que los mexicas eventualmente cuando se daban cuenta pues iban por ellos y era una zona de amplísima batalla estoy hablando por ejemplo de municipios como bueno más hacia el oeste de Ixtapán de La Sal de Malinalco toda la zona digamos hacia la bajada del Balsas que es una zona que llamamos Tierra Caliente es muy interesante porque pues la propia historia se indica que Axayacat prácticamente perdió todo el ejército por ir para allá y tuvo que regresar rápidamente y pertrecharse en México Tenochtitlán sin embargo un tema muy interesante que dejó en toda esta región fue fortificaciones mexicas que se es militares uno en particular es muy y puedan ver hacia van a ver pero ostuma con zeta y es más importante en los mexicanos difícil de acceso hay muy pocas así es uno sitios que soñamos los arqueólogos con explorar porque pues es un sitio que tiene una historia muy muy Axayacat de los mexicanos que es él es y lo y toma la toma la ciudad es decir toma el control vuelve a controlar tomar el control de México Tlatelolco de la otra capital hermana de de la de la ciudad y es muy interesante también la historia porque a final de cuentas el motivo importante por el que lo tomaba es porque el mercado de Tlatelolco era muy importante y trataban ellos de hacer que el mercado de México Tenochtitlán fuera el mercado más importante y aunque tomaron Tlatelolco nunca le pudieron quitar la endimia a Tlatelolco y por eso bueno se asocia mucho con toda la la región que está alrededor de ellos toda la región de Tepito y toda la región de lo que llamamos Barrio Bravo porque una zona que no pudieron es decir si bien ya estaba bajo control de los mexicas no podían ejercer muy bien su control en esta región a pesar de que Axayacatl dominó la otra parte de la ciudad Tizoc más adelante va a ser un personaje cuyo reinado entre 1481 y 1486 es muy corto y lo primero que va a hacer él lo primero que va a intentar hacer es consolidar las zonas que ya fueron conquistadas usualmente en el cambio de Tlatelolco en el cambio de emperadores todos los que estaban en contra de ser tributarios pues se levantaban entonces había muchas reclamaciones en cuanto a victorias y derrotas y premios y precios que se pagaban como tributaje y Tizoc pues básicamente lo que le tocó la parte que le tocó a él fue la de consolidar todas las las conquistas que había hecho Axayacatl anteriormente sin embargo por ahí pudo pudo abrir el camino hacia un lugar que será importante más adelante que es la conquista de Tlapan que es Tlapa el municipio de Tlapa un municipio muy pobre del centro de Guerrero que es el área que nosotros llamamos la montaña de Guerrero es decir se iban adentrando poco a poco hacia la Sierra Sur la Sierra Madre Sur de la Sierra Sur perdón de de México y la iban cruzando poco a poco hacia el Océano Pacífico tendría que llegar uno de los emperadores más potentes de de la historia mexica en lo personal tal vez el el favorito de de del quien habla porque Agüizotl tuvo una visión también muy potente él sí pudo lanzarse contra algunas regiones y pues tenía algo de lo que nosotros llamamos algo de Alejandro Magno en sí mismo porque se le pasó la mano con las conquistas el mapa se amplía muchísimo cuando Agüizotl fue el el emperador el el huetlatoani gobernó entre mil cuatrocientos ochenta y siete mil quinientos dos lo que a nosotros nos llama muchísimo la atención es que va a conquistar áreas de la costa del pacífico es decir Petatlán eh 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 Siguatlán es decir Ixtapa Siguatanejo y eh Puerto Lázaro Cárdenas toda esta región ellos la están controlando eh tuvieron que saltar esta región pequeñita y bueno ni tan pequeñita que está cerca de Acapulco que se llama Yopitzingo donde vive y habita todavía el llamado pueblo Yope y es un pueblo muy rudo muy difícil yo en lo personal tuve que ir a hacer allí un trabajo por una presa que se iba a hacer hace unos diez años en esta región y no no se pudo hacer la presa porque el pueblo eh Yope de de la región y las organizaciones políticas que hay en el área son muy poderosas son muy fuertes y no hubo manera de desarrollar el proyecto de 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 infraestructura eléctrica pero esto insisto es muy interesante porque eh eh bueno algunos detenidos con punta de arma etcétera etcétera pero a mí lo que me daba risa es que nos decían eh que ellos eran Yopes y con perdón de la expresión yo soy Yope y soy un cabrón y entonces no nos dejaban ni siquiera caminar nos quitaron los coches nos quitaron las cosas y tuvimos ahí que negociar durante horas pero claro eh uno en esa época yo no me dedicaba a los aztecas no me dedicaba a los mexicas entonces a mí me llamó mucho la atención que él me dijera o que este personaje me dijera que era Yope y lo primero que hice fue ir a investigar quiénes eran las Yopes y gran fue mi sorpresa darme cuenta que pues nos estábamos metiendo en un área muy complicada del estado de Guerrero y que tiene un historial muy potente de 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 lucha social eh fuera de esta de esa conversación el otro tema el otro tema hacia donde se empezó a desarrollar crecer el imperio con Agüizotl fue aquí se nota claramente entrar a Oaxaca al estado de Oaxaca hacia los valles centrales y llegar hasta una región que pues nos sorprende muchísimo a los arqueólogos que es lo que nosotros llamamos hoy el Soconusco es decir la frontera entre Chiapas y Guatemala un área que pues era particularmente rival o uno de los principales pues sería el que es una zona de crecimiento natural del cacao y el cacao era como ustedes saben utilizado como una moneda en el mundo prehispánico hacia cerca de mil quinientos veinte y por lo tanto controlar una región que produjera dinero pues era básicamente como tener dinero en los árboles esta provincia es una de las que más productos exportaba hacia México Tenochtitlán porque era muy diversa y si ustedes recuerdan yo les platicé hace un ratito que los mexicas y los imperios buscan explotar diversidad es decir sacar provecho de todo lo que están ellos conquistando porque al final de cuentas para ellos pues no es su región ellos están aprovechando el territorio de otros que han conquistado y eso es pues bastante bastante interesante Agüizotlet solamente por si no se acuerdan o no recuerdan es es un se representa también como un perro se llama perro de aguas aunque básicamente no es un perro es un animal mitológico más parecido a un trío que pues las crónicas hablan de que te la pasaban nadando en el agua y los perros prehispánicos no eran muy nadadores que vivía en el agua Agüizotlet pues además va a tener ahí una una historia muy interesante que es también su la muerte relacionada con el agua es decir parece que tenía este predestinado el el final de su vida a través del propio nombre que se le dio al nacer y nuestro último emperador conquistador pues Moctezuma Socoyotchen recuerden que hay todavía Cuitláhuac y Cuauhtémoc fueron los dos últimos emperadores pero pues ellos prácticamente no pudieron gobernar sobre su territorio más bien ellos se encargaron de realizar la defensa de México Tenochtitlán la defensa de Tlatelolco y la pues administrar de alguna manera la caída del propio imperio mexica hasta su desaparición Moctezuma es tal vez el emperador del que más conocimiento tenemos evidentemente tenemos buena parte de sus objetos sabemos de buena parte de regalos que él hizo que algunos fueron para Cortés y el mismo Cortés los tuvo hacia Europa y muchos de ellos son los que están hoy en los museos otros son objetos que han sido robados cochinamente de nuestro país pero Moctezuma va a ser pues un emperador muy muy importante insisto porque lo conocemos más sabemos más incluso de su propia muerte de algunos detalles en particular su reinado es entre mil quinientos dos y a él le va a tocar así como hablábamos hace un par de hablamos que Aguizotl había sido un gran conquistador pues usualmente detrás del gran conquistador el siguiente emperador como decíamos con el caso de Tizoc pues el caso de Moctezuma le tocó consolidar principalmente el territorio que le estaba dejando su tío Aguizotl y lo que nosotros pues podemos observar es ahora sí otra vez este gigantesco mapa de México donde vemos pues prácticamente el control de toda el área central y entonces podemos regresar al concepto de hay un control sobre millones de personas en un territorio de cientos de miles de kilómetros y hay una explotación brutal de los recursos a partir de estas victorias militares entonces así es que podemos ver como el emperador llega hasta regiones muy grandes ¿cuál era el mecanismo? pues como yo les decía y por eso vuelvo a usar el mapa regiones grises eran conquistadas a golpes regiones azules eran conquistadas a través de la negociación claro ¿cómo es la negociación? pues evidentemente aquí ustedes pueden ver casi casi cómo se vino caminando por aquí el emperador Aguizotl y entonces pues en algunos lados había guerra y en otros lados pues el emperador mexica tocaba la puerta mandaba mandaba emisarios y pues básicamente les decía se enfrentan a mí o los controlo y entonces pues muchos grupos evidentemente optaban por dependiendo de sus posiciones militares dependiendo de su grandeza dependiendo de muchas cosas la gran mayoría como podemos ver pues optaba por la guerra y por perder la guerra con los mexicas y muchas otras regiones por lo que optaban era por negociar es decir convertirse en súbditos de los mexicas pero pues se les pedía mucho menos se les pedían menos recursos entonces pues ellos podrían tener una vida más tranquila en estos grupos sin embargo pues obviamente la gran carga es la conquista a través de la guerra y la extracción de tributo a la mala el último tema del que quiero hablar justamente es cómo cómo nosotros podemos observar esta extracción de recursos y esta conquista militar no nada más a través de los libros que hemos podido platicar y vamos y más conocemos sino pues a través de algunos objetos y algunas imágenes y ustedes ya se verán a partir de eso una idea más clara como les decía yo la economía mexica está basada en el tributo y en el tributo a partir de la conquista pero también se generaba un circuito muy fuerte que es el circuito del mercado ¿por qué? pues porque como yo les decía hace rato los guerreros y los comerciantes eran los que abrían la puerta a distintas regiones y entonces pues una parte de los recursos venían en forma de tributo y otra forma pues era negociada por como decimos nosotros vulgarmente por los curito por los propios mercaderes y por los propios postecas que entonces traían productos los mismos productos prácticamente que eran tributados podrían encontrados en el mercado de Tlatelolco o en el mercado de México Tenochtitlán y entonces se generaban dos circuitos económicos al mismo tiempo uno era el del tributo es decir una unidad política enviando miles de productos a otro es decir al emperador y la otra es la que nosotros entendemos como el tianguis el mercado es decir comerciantes que tienen mucha habilidad comerciantes que tienen muchos contactos y entonces traen muchos productos o varios productos hacia los mercados y los comercian de cierta manera ya sea por venta ya sea por truque ya sea por diferentes mecanismos la población regular de México Tenochtitlán el 90% de la población seguramente viviría el mercado popular todos los días es decir del consumo de los mercados y obviamente la élite y el gobierno central mexica es decir un 10-15% de la población es el que estaría aprovechando totalmente del tributo que era sobrecogedor en cuanto a cantidades el tributo como les decía yo pues es propiamente una solicitud específica es decir por ejemplo el emperador de México Tenochtitlán al conquistar en este caso a Huizotl al conquistar el Soconusco pues el arreglo con el nuevo gobierno mexica en la zona del Soconusco era dejar un gobernante es decir dejar a un personaje importante de los mexicas en esa región supervisando a la gente del propio Soconusco arreglarse como Dios les diera a entender lo único que se les pedía era que cumplieran con sus obligaciones por ejemplo solamente como un ejemplo aquí ven ustedes atados de plumas ¿por qué? pues porque el área del Soconusco es un área que tiene gran diversidad de aves y entonces se atrapaban numerosas numerosas especies eran desplumadas en estas regiones y los mexicas lo que pedían era el atado de las plumas aquí arriba ustedes ven es un arbolito no se nota muy bien en la imagen pero este arbolito significa cuatrocientos es decir este es un pedido de cuatrocientas plumas y estas plumas digo yo las escogí para poderles explicar pero hay otras plumas más pequeñitas estas plumas probablemente están relacionadas con quenzales es decir plumas rectrices es decir la pluma de atrás la pluma de la cola no las no 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 la pluma de la cola es una pluma de 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 se ponían cuatrocientas de esas que eran dispuestos para que los gobernantes mexicas se vistieran a mil ochocientos kilómetros de distancia es algo es una historia a mí me parece de las más 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 interesantes también por ejemplo del Soconusco para poder aprovechar esa región y poder hablarla con un poquito más de 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 calidad pues también se solicitaban pieles de jaguar se solicitaban cuarenta pieles de jaguar cada seis meses y esto pues nos puede parecer mucho o poco pero pues si lo hacemos si hacemos una transpolación de los días y las cantidades de de animales que se está pidiendo pues cuarenta jaguares en ciento ochenta días es decir en medio año equivale a un jaguar cada cuatro días es decir tenían que tener una cantidad de gente brutal buscando cazando y preparando porque además están pidiendo pieles de adultos están pidiendo pieles de chaco de 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 mil quinientos kilómetros mil ochocientos kilómetros de la capital la gente estaba acelerada buscando los recursos que solicitaban emperadores propiamente de una organización imperial esto no lo puede hacer cualquier persona no lo puede hacer cualquier cualquier estado pequeño no no hay forma de poder lograr una cosa de estas la matrícula de tributos es el documento también el codice mendoza es el mismo documento escrito de dos maneras distintas pero en la matrícula de tributos ustedes pueden darse una idea de cuáles son todos estos objetos cuáles son todos estos productos que están siendo solicitados por ejemplo esta es la provincia de Siguatán Siguatanejo y lo que ustedes ven aquí es que están solicitando ochocientas conchas que son estas es una concha muy particular que nosotros llamamos Spondilus Prínceps es una del nombre científico y es una concha de color anaranjado rosáceo con el que se hacen muchas cuentas que se hacen muchos perdón muchos adornos en México Tenochtitlán no es la más común pero por ejemplo esta es una especie solamente del océano pacífico entonces pues aquí ya nosotros inmediatamente al encontrarlo pues nos habla de un circuito claro cuando la matrícula la zona por lo tanto ya solamente aquí hay cantidades brutales de mantas de algodón que es otra de las formas de ejercer el tributo además de los productos y lo como les mencioné yo antes los trajes de guerrero aquí ustedes lo ven con mayor claridad miren este por ejemplo es un traje de se llama guerrero y la banderita arriba de estos trajes también de este 20 trajes de este que es un guerrero guerrero blancas y así nos vamos con toda la cantidad de productos que ellos pedían se pedía miel se pedía madera se pedía granos se pedía una cantidad muy importante de recursos y estas son algunas de las láminas por ejemplo insisto peticiones muy importantes de trajes de guerreros aquí arriba vemos las cajas de cereales de granos que se están solicitando y las por ejemplo mantas que se solicitan en algunos otros lados por ejemplo se piden bolsas de copal como esta que estoy aquí señalando y algunos otros productos que son propios de las regiones que son conquistadas entonces justamente esto es la forma en la que se explota la diversidad se identifican los recursos económicos importantes y se están extrayendo de las regiones que son productoras finalmente para acabar con la con la charla del día de hoy pues les platico yo cómo es que nosotros vemos todos estos objetos que ganó la guerra todos estos objetos que México Tenochtitlan obtener a partir de la llegada del mercado pero particularmente de los de los tributos y pues esto solamente nosotros lo podemos observar en las ofrendas del Templo Mayor cuando ustedes ven el edificio del Templo Mayor todo lo que excavamos alrededor básicamente son rellenos de los edificios es decir tierra y piedras sin embargo y dependiendo de los fechamientos de estas cajas pues nos damos cuenta de la grandeza de este imperio por ejemplo las cajas que como yo les platicaba las cajas de ofrenda de las primeras etapas son muy pobres si es que el término vale decirlo porque pues hay pequeñas esculturas pequeñas pequeños regalos por ejemplo cuando se conquista el estado de Morelos o parte del estado de Morelos que lo hizo el primer Moctezuma pues empiezan a traer buena cantidad de copales por ejemplo y lo vemos en las ofrendas pero ya cuando conquistan las dos costas es decir la costa del Atlántico y la costa del Pacífico hacia la época de Agüizotl cerca de 1500 pues la diversidad es muchísimo mayor la riqueza de productos es muchísimo mayor ejemplo que en los dos cuatro del Templo Mayor y lo que ustedes ven en el fondo es solamente para que identifiquen las áreas de donde se están trayendo los productos esto es un lobo adulto una loba es una una hembra que probablemente proviene del centro de México el lobo seguramente más hacia el norte de la cuenca de México está acompañado aquí ustedes ven todas estas conchas que ven ustedes aquí provienen en la mayoría por lo que puedo ver de las de estas conchas provienen del Atlántico el otro 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 viene de eso como guerreros también viene de eso zona del México. Pero entonces lo pasó a ver, esta misma ofrenda nos presentó corales, nos enseñó galletas de mar, nos mostró caracoles, nos mostró también peces sierra, el aparato masticatorio de una mantarraya, bueno, una raya, perdón. Es decir, encontramos una biodiversidad muy, muy importante, pero en particular las especies que nosotros identificamos de este depósito provienen tanto del Pacífico como del Atlántico. Y esto arqueológicamente nos dice que es o a mesura con alguno de los emperadores seguramente era muchísimo más difícil o muchísimo más especial. Cada una de las ofrendas que nosotros vamos encontrando pues nos muestra todo este universo de piezas, todo este universo de objetos que pues a la larga también nos van ayudando a poder reconstruir todo esto. ¿Cuál es la moraleja? Del desarrollo de la potencia de la guerra, pues se obtenían una enorme cantidad de recursos económicos y estos recursos económicos pues los podemos ver con gran claridad en algunos de los depósitos del templo mayor. ¿Por qué? Porque aquí lo que vemos es justamente riqueza que es abandonada, es decir, se deposita ritualmente para los dioses y desolvidada. Nadie fue a sacarla nunca en la historia, ningún otro, los españoles en muchos casos ni siquiera sabían las cajas ahí porque seguramente habrían buscado, pero nos dejan momentos congelados de la historia de los mexicas donde pues podemos ir revelando y viendo quiénes eran los emperadores, qué regiones estaban y entonces nosotros comparar la historia que tenemos de la guerra y contrastarla con el propio dato arqueológico que es básicamente a lo que nos. Yo este ya digamos limpia la 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 el esqueleto del lobo que ustedes estaban viendo con algunos de los elementos, por ejemplo, orejeras de madera, un collar de, digo, perdón, un cinturón de este de conchas oliva, piedras verdes en la boca, orejeras, narigua de oro, cascabeles de cobre en las patas y que es una es una loba, es decir, es una una hembra, pues también trae un arma propia de las propia de las mujeres, es decir, de Sihuacóatl, es es un arma que es un sosopastli, un machete de telar, el arma propiamente consideraba el arma de las mujeres guerreras, el arma de las mujeres que se dedicaban a la guerra o al parto, que es la otra metáfora que existe al respecto. Pues yo hasta aquí más he llegado con mi con mi charla, espero haberlos mostrado algunas sobre el mundo de la expansión. Es que los arqueólogos al final de cuentas nos damos cuenta de esta riqueza, de esta grandeza que nos muestra el Imperio Mexique, de todos estos lugares que conquistaron, que pues tenemos que recordar que particularmente hace 44 años que se encontró la la piedra de la Coyol Chauqui, casi toda esta historia era mitológica y no teníamos ni idea de la realidad exacta de esta historia, y 44 años de historia del proyecto Templo Mayor, pues nos va revelando un poquito de de qué es lo que sucedió, cómo sucedió, y cuáles fueron todas las los resultantes que pues podemos observar en la gran capital del Imperio Mexique. No me queda más que agradecer, ver si tienen alguna pregunta, y agradecerle y darle la palabra otra vez, obviamente, a Hugo. Muchas gracias. Pues Miguel, muchísimas gracias como siempre. Sí, de hecho ya por ahí tenemos algunas preguntas. Nos vamos con la primera de Omar, que nos dice, ¿cuál fue la razón por la que Tlaxcala no fue sometida? Correcto. Como les comentaba, no tenemos una respuesta específica. Todo parece indicar que, o mi interpretación, que ahora sí que depende de cada quien, pero más bien pareciera ser que hay una especie de pacto franco entre dos unidades que no tienen la, vamos a decir, la capacidad física finalmente de hacer la conquista. Tlaxcala nunca iba a conquistar México-Tenochtitlán, pero es muy posible que también México-Tenochtitlán no hubiera nunca podido entrar bien al de Tlaxcala, porque además es un área muy cerrada en cuanto a espacio físico, y por lo tanto, pues yo creo que la evaluación militar era que pues se podían haber pasado ahí ciclos peleando, que es la misma evaluación que se hizo en el río Balsas contra los Tarascos, eventualmente dejarlos en paz, no meterse con ellos, porque pues además ellos tenían otro tipo de creencias. Y con los tlaxcaltecas lo que parece que se genera, o en mi impresión se genera, es un una especie de pacto, una especie de acuerdo en donde ellos se reconocen a sí mismos, porque son de alguna manera parientes, como vimos en el principio de la migración, pero además están están siendo utilizados para poder dar un, digamos, otro nivel a los cautivos. No era cualquier cautivo el que venía de Tlaxcala, y cuando sacrificaban en Tlaxcala a un, a uno de, de México Tenochtitla, estabas hablando de, estabas hablando de, de, de una fuerza importante, de una fuerza muy llamativa relacionada con la, con la guerra, y por lo tanto, mi impresión realmente es que había una, una especie de pacto franco para no, 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 ni siquiera intentar invadirse, seguramente en algún momento que los mexicas pudieran ver la posibilidad, hubieran invadido Tlaxcala, pero es muy llamativo que la rodearan, y que incluso varios de los emperadores se trataran de meter por alguna de las partes del sur del estado, y no pudieran pasar. Y lo que hacían los mexicas cuando el sistema les fallaba, era retraerse, y esperar otro momento para la guerra. Gracias. Eh, Marcos Zúñiquen nos pregunta acerca de la distribución de los, de los quetzales en aquella época, por, por lo del, por esta cuestión presidente de los tributos, sobre todo en el sur. Bueno, eh, sabemos particularmente la, la matrícula nos habla de por lo menos cuatro o cinco tipos de plumas. Lo interesante es, por ejemplo, la, las investigaciones de la doctora Laura y de, y de la doctora María, eh, María Olvido, que ellas han trabajado con incluso el, el, el Chimali, que está en el Museo Nacional de Historia, y la doctora Olvido ha trabajado incluso en Viena, en el Penacho de Moctezuma, y en su restauración, y pues han podido aprender mucho sobre el proceso en de, en que los amantecas trabajaban la pluma, y se dan cuenta de que para hacer un, bueno, nosotros decimos que en Penacho de Moctezuma, pero en realidad es un Quetzalpanecayotl, que es un tipo particular de tocado del cabello, este requería de una, eh, pues de varios cientos de animales muertos, ciertos, cientos de aves muertas para poder elaborar uno de estos elementos. Por eso para nosotros, pues es un poco chistoso, porque pues pareciera que todo el mundo andaba totalmente emplumado con, 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 eh, plumas de Quetzalpanecayotl, pero realmente este, este era un animal particularmente guardado en especial porque era, como les decía yo, las plumas que tienen la cola son cuatro o cinco, si no mal recuerdo, estas plumas están, eh, eh, además están conectadas con la espina dorsal, es decir, al quitárselas, el animal queda seriamente lastimado, eh, prácticamente listo para la muerte, pero además es que solamente se están utilizando esas, eh, esas, eh, esas plumas y no necesariamente las otras plumas verdes se utilizan para ciertas cosas. Entonces hay una utilización y una diferenciación muy especial y obviamente que lo que generaban ellos, lo que generaban los mexicas era una presión de, sobre la, los, eh, bienes y los recursos de las zonas que ellos conquistaban muy, muy potente y, pues, eh, esto todavía incluso lo podemos ver, eh, hoy en día no es un animal que, que, que del cual a pesar de ser el animal oficial de Guatemala, no es un animal que particularmente abunde en la selva, es un animal bastante, eh, bastante complejo. Ok. Por ahí, bueno, Cristina nos pregunta, eh, eh, pero, bueno, eso ya habías dado respuesta, se supo por qué el nombre de Aztecas o Mexicas, este, bueno, creo que Aztecas sí lo mencionaste, este, o igual Mexicas, y por ahí. La gran, la gran diferencia es, eh, digamos, en, 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 en corto y en breve, es, eh, Azteca se considera la persona que proviene de Aztlán, y entonces por eso los arqueólogos usualmente ya no queremos usar o pretendemos no usar el término Azteca, porque no sabemos dónde está Aztlán, entonces estamos haciendo referencia a un lugar mitológico, es como hablar de la Atlántida, de alguna manera, no podemos hablar específicamente de eso, y Mexica es el nombre particular, específico del grupo que salió de Aztlán, uno de los grupos que salió de Aztlán, y entonces por eso le damos particularmente ese nombre, después se le llamó Tenochca por el papel de uno de sus eh gobernantes principales, Tenoch, antes de los emperadores, pero básicamente la diferencia es esa, ¿no? El Mexica es, digamos, el nombre más real, y Azteca hace referencia al evento mitológico de la salida de Aztlán. Gracias, y César Martínez nos pregunta, ¿existe alguna evidencia de la llegada de los poxtecas en Tulum, allá en el Clásico Tardillo? Y si esto, bueno, y si hay esta evidencia, ¿a qué hace referencia? Mira, hay hay referencia del paso de los mexicas por la península de Yucatán en varios puntos, particularmente se buscaba el hay un puerto muy importante llamado Xicalanco, que estaría en Campeche, probablemente, o tal vez en la frontera entre Campeche y Tabasco, es decir, ahí en zona petrolera caliente, y este es uno de los puntos que más se comerciaban y donde se traía una enorme cantidad de productos desde toda la región maya. Sin embargo, creo también que hay otros puntos específicos de la península de Yucatán que parecen haber sido, pues, visitados por los por los mexicas, particularmente hay un depósito que estamos trabajando últimamente con muchas estrellas de mar y nos hace ver o nos hace pensar que estos es la especie la pudieron haber traído de cerca de Playa del Carmen o Cozumel, porque hay por ahí algunas playas que tienen una alta densidad de estos animales. Sin embargo, este es un proceso que apenas estamos investigando. Si a mí me preguntas, mi impresión es que hubo presencia mexica en toda esta región, hay que recordar que ya hacia el final de del periodo posclásico, hacia mil quinientos veinte, pues la región maya se encontraba altamente fragmentada, y pues lo que estamos viendo además es que los mexicas, pues así como muchos problemas para meterse en regiones lejanas, no tenían. Entonces es posible que hayan estado, si no conquistando, sí haciendo comercio, observando algunas regiones, pensando posteriormente en una mayor expansión, porque pues evidentemente el plan, el proyecto de los mexicas era la conquista de todo el territorio, por eso ellos consideraban que el centro del universo era el edificio de México, el edificio del Templo Mayor, a partir de ahí emanaban todo y entonces ellos tenían derecho divino a conquistar absolutamente todo. Gracias, y bueno, vamos con una última de Arturo, Arturo Morales, que nos dice, bueno, esto ya es acerca de tu impresión, en la práctica que como arqueólogo has tenido, sobre todo de la práctica, bueno, de la etapa de Agüizot, ¿a ti qué te ha impresionado más? Pues, mira, yo, la verdad, lo que más me impresiona de lo que yo estoy trabajando hoy en la mañana, es que parece que está uno presumiendo, pero hoy en la mañana hemos retirado unas doscientas conchas de un depósito, de una ofrenda que tiene un jaguar enterrado y que todavía no sabemos qué es, pero hay alrededor de un jaguar, hemos retirado miles de conchas, y es muy, muy llamativo, ya que estás ahí todo el día, estar pensando en que estos productos vienen, por ejemplo, unos, las conchas están proveniendo todas del Océano Atlántico, o todas las que hasta este momento hemos podido retirar, y sin embargo, asociadas con estas conchas, hemos retirado estrellas de mar que son totalmente del Océano Pacífico, sin duda alguna, y corales también provenientes del Océano Pacífico, es decir, estoy viendo en el mismo depósito las dos costas de mi país, puestas juntas en hace 520 años aproximadamente, para mí eso es una cosa, yo creo que es lo que más me impresiona del trabajo, el hecho de poder imaginar cosas que para nosotros incluso hoy en día serían increíblemente difíciles, como juntar ese tipo de productos en un minuto, sería complicado incluso con el DHL y con la estafeta. Y bueno, del mismo Arturo, en su participación, dice, en los Ompanclis, el diseño cilíndrico, ¿a qué hace referencia? Ah, se ha encontrado, es una parte interesante, no nada más es un muro, sino que además hay unos cilindros, es decir, unas torres de cráneos, y todo parece indicar, o lo que nos ha dicho Raúl Barrera, el arqueólogo encargado del sitio, todo parece indicar que esas torres sirven para que la gente entre, los guerreros entren a esas torres y hagan penitencia dentro de las torres. Y esto es muy interesante porque todo el edificio, todo el muro, presenta los cráneos hacia afuera, pero la rueda presenta los cráneos hacia adentro, es decir, están viendo hacia el espacio interior, y es un espacio muy pequeño, es un espacio, bueno, nosotros nos permitieron bajar ahí, y la verdad es muy impresionante porque tienes, puedes ver a 40 centímetros de distancia decenas de personas que fueron brutalmente asesinadas hace 500 años, digo, yo, pues, uno está acostumbrado a lidiar con esas cosas, pero a lo que vamos es que está, parece estar diseñado para que, por lo menos, la parte de la torre, sea para que entre algún guerrero o algún sacerdote, pueda hacer penitencia, y esté en contacto directo con, con los cráneos, es, es algo, la verdad, digo, yo no soy muy, muy, muy creyente de la energía, y pues yo me metí y me pareció muy padre, pero muchos de los compañeros que, que, que entramos ahí, pues sí, sí, se llevaron una impresión bastante más fuerte de lo que, de lo que es, pues que en el fondo, pues estás hablando de, de vidas humanas, independientemente de la cultura que, que las haya, haya visto pasar. Ok, pues, pues qué interesante, este, Miguel, sobre todo, bueno, como, pues tenemos la fortuna de tener a alguien que está excavando hoy en la mañana, ¿no? Ahí en el templo. Ahí en el templo. Afortunadamente, sí, 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 ya luego les pasaré los siguientes chismes. Exacto, en el templo mayor, y bueno, qué fortuna escuchar este, pues de viva voz, ¿no? De los que están haciendo la, la arqueología, pues estos, estos datos, en este caso de, de los mexicas y de su expansión, y pues bueno, agradecerte nuevamente a todos también por su presencia, recuerden, el día de mañana tenemos la participación de la directora de la Escuela de Antropología en Tlaxcala, que precisamente nos va a hablar del lado B de estos, de estos mexicas, porque ahora nos va a hablar precisamente de los tlaxcaltecas y cómo lidiaban con los, con los mexicas, entonces tendremos otra, otra visión. Pues muchas gracias a todos, nos vemos mañana a la misma hora, y el día de mañana estará disponible también la grabación para que la puedan consultar. Muchísimas gracias, y nuevamente, Miguel, muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias, Hugo, y muchas gracias a todos ustedes que, que han estado atentos a la charla, y espero volverlos a ver pronto, y para todos los que ya nos conocíamos, pues les mandamos un abrazo, y, y los que fueron alumnos de formados en la ENA, como Alejandro, les mandamos un, un, un saludote extra. Gracias a todos, y muy buena noche. Cuídense, hasta luego. Cuídense, bye.